de color rosa, pantalones azules, ninguno de los dos con la alimentaria habitual, o sea, están jugando con la alternativa en un partido que va a comenzar en un ratito por la octava fecha, aquí en el estadio de San Suárez, Ferro con un cambio, va a entrar Murga Gómez como número 5 en la mitad de la cancha, en lugar del uruguayo Pérez Siri, el resto, el mismo equipo que empató a la Conor Boys en la última noche jugada en caballito en esa final épica del 2 a 2 que Ferro empató. Te doy el saludo a mi amigo Joaquín Evangelista, que va a ser nuestra voz en la locución. ¿Cómo te va, Joaquín? Muy bien, ¿cómo es todo? ¿Todo bien? Todo bien, ya estamos instalados en algunas situaciones que ocurrieron, pero ya estamos acá para llevarles lo que va a ser este partido entre Tristán Suárez y Ferro, repito por la octava fecha. Toto Evangelista, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué estamos? A pleno sol. Mientras los reporteros gráficos hacen sus notas, la camiseta rosa que tiene Tristán y nosotros con la blanca, buscando que la cava la funcione y poder volver a ganar en esta cancha que algunas veces fue benévola con los verdes. Así que, fuimos bien recibidos por Oscar el presidente, Oscar Vergara, y aquí estamos. Muy bien, tratando de llevar el sonido a las imágenes de este partido, que está muy promocionado con los alrededores por la gente de Tristán para venir a alentar y tratar de frenar con meterse en el reducido. Bueno, va a comenzar esto en cualquier momento. El señor Pafundi, que será el árbitro, va a dar inicio a este partido y en un ratito te doy. ¿Cómo va Ferri? ¿Cómo va Tristán? Dale, Joaquín, ¿por dónde lo escuchamos? Arranca el partido y usted lo escucha por radioconectividad.com. Vamos a ver la pelota, el número 9 de Silva, el 9 de Tristán Suárez, del equipo de Salomón, del equipo de Ezeiza. Ferro va con Zanacho, Arena, Díaz, Bolsen, Rodríguez, Mussi, Gómez, Moreira, Retamar y Blanco, los 11 que planta el gordo cordón. Tristán va con Mendive, Regules, Iliarte, Mesa, Ortega, La Rosa, Velocchi, Ruiz, La Bessi, el goleador, Molina y Almada. La Bessi, que es el sobrino del pocho de La Bessi. Vamos a ver el hombre de Tristán. Ya está todo dispuesto, vamos a poner el cronómetro, ya lo puso Pafundi, lo ponemos nosotros. Se arrancó en Tristán, la tocó Silva para el número 10, el Mudo Ruiz. Juega más a la derecha para el número 4, Regules, que la juega para el 2. El 2 es Iliarte, sí señor, Iliarte, joven Iliarte, la juega con el número 5, Veloc. Veloc va a salir desde el fondo el equipo local, el equipo de Tristán Suárez, la tiene Mesa, el número 6, Ferro Espera, la pelota la toca Mesa para Ruiz. Ruiz, el número 10, la juega más atrás, una cancha de dimensiones chiquitas, así que la pelota va a volver enseguida. Tiene el número 11, Almada, viene Almada por la punta izquierda, va a cortar, no puede llegar, no puede llegar Almada, la toca para el número 3, el número 3 que avanza va por la derecha, la tiene La Bessi, guarda, le pega La Bessi, la pelota es lateral para Ferro Joaquín. Para un mejor defender, Diarro Mapa ganó, teléfono 45845824, en Cuchacuchá, 2593, con la mención de este programa Romante hace un 10% descuento. Hace lateral la abuela arena, la busca para Retamar, la pelota pasa, los pasa a los dos, al de Arferro y al de Tristán Suárez, la toca el número 6, justo más para atrás para su arquero, Mendive, la pelota llega larga, le pega fuerte y lejos, Mendive, corta bolsa en la mitad de la cancha, queda Retamar que volvía, pero no, no volvía, quedó habilitado. La pelota quedó en el tiro de esquina porque no volvía la gente de Zitalzanes, no salía a la defensa de Tristán Suárez y un rebote lo dejó habilitado a Retamar, que se había quedado buscando el centro, y es el primer tiro de esquina, en un minuto 24-0-0 acá en el Seiza, le va a pegar o Blanco o Moreira, los dos ejecutantes habituales, Toto, que tiene el equipo de Cordon. Así es, una distracción, ojalá que haya varias, viste que los partidos se ganan con los errores de los rivales, una distracción, un error y Perro llegó, llegó con un solo hombre pero ganó un córner. Sí señor, le va a pegar Moreira, Moreira toma carrera, Blanco la espera acá, me parece que van a hacer algo preparado, no, le va a pegar el More Moreira desde la punta derecha, acá abajo, casi abajo de nuestra cabina, la cabina 5, acá en el Estadio Tristán Suárez, le va a pegar el 7, Gastón Moreira, está Bolsen, está Díaz, está Arena, está Retamar, están todos los delanteros de Ferro y la defensa también en el área, va a venir el centro de Moreira, Ferro de Blanco, repito, como aquel partido que ganáramos de visitante, tira al centro, Moreira va, se pasa de largo Bolsen, no llega por allá, va el Murgagómez a pelearla, va a salir el arquero y controla abajo, el arquero Mendive, va a devolver el equipo de Estadio Tristán Suárez de su arco, Joaquín. Utaunio entró en los autobotores, dirigentes que están con la gente, saca a Mendive con la mano, rápido para Iriarte, Iriarte la juega más afuera para el número 3 Ortega, Ortega piensa, levanta la cabeza, se la devuelve para Iriarte, control y pase, control y pase, hacia dos toques juega Tristán Suárez, la juega el número 6 ahora, que se llama Mesa, Mesa otra vez para el número 4 Regules, y ahora la tiene nuevamente el arquero Mendive, Mendive va a salir del área jugando con el número 2, te repito, se llama Iriarte, la cruza para el otro lado, la otra banda la tiene ahora Veloc, que es el 5, el que maneja los hilos desde abajo, juega Veloc, más afuera para Iriarte, se adelanta Iriarte, la va a tratar de cortar el número 11 de Ferro, y ahí falta, sí señora, la iba a cortar recién el número 11 de Ferro, pero la verdad quedó la pelota allí, en poder del equipo de Tristán Suárez, hace el más afuera para el número 6, Iriarte, Iriarte la juega para el 4, tira el pelotazo largo, la subida del 7 que es la B, sí, allá la va a pelear el perrito Rodríguez, gana el perrito Rodríguez, lo agarra detrás, pero dice que siga, juega ahora más afuera para el número, el pelotazo cruzado para la diagonal de Retamar, lo agarra a Retamar de la cabeza, igual gana de vuelta Retamar, la va a cruzar, no la va a cruzar, sí, la tiene Retamar, va a pegarle el arco, le pegó, saca el arqueo de Mandíbal, le dio rebote, la tiene Moreira, Moreira piensa que va a ser, vuelve para acá, vuelve para allá, tiro de libre para Ferro, hay falta, sobre Moreira lo tuvo otra vez Retamar, está bien, se atajó el arquero, la corrida de Retamar parece ser importante para los centrales de Tristán Suárez, ya le ganó dos veces, Toto. Ah, sí, Retamar está enchufado, pero veo al equipo muy metido, como queriendo demostrar que están con el gordo, con el cordón y que necesitan y quieren mejorar, una buena escapada de Retamar, y vamos a ver, Ferro es más, por ahora, que su rival. Sí, sí, se anima mucho más, más vertical, trata de buscar la pelota y marcar en el área la diferencia, a ver si lo alegran en este tiro de libre desde allá, se va a pegar otra vez, me parece que es Moreira, sí, le va a pegar Moreira, van al área los mismos, está Arena casi metido en el área chica, está Retamar, por supuesto, están todos los hombres de Ferro para buscar esa posibilidad de abrir el marcador, en 4.48, casi 5 minutos, hay tiro libre para Ferro ahora, desde la banda izquierda, va a pasar Moreira por arriba, se le va a tocar a Blanco, vamos a ver qué hace, me parece jugada preparada, está muy suelto Blanco, está muy suelto Blanco, atención, que puede venir el centro a la cabeza, va a venir el centro de Moreira, a la cabeza de Bolsen, a la cabeza de Gabriel Díaz, que está por atrás, y si entra el segundo palo, Beto, vamos a ver si se la tocan a Blanco, para mí se la tocan a Blanco, a ver, no, tira el centro cerrado, la sacan los hombres de Tristan Suárez, la viene a buscar Franco Mussi, la tiene Mussi con el 8, por acá por la derecha, Mussi la va a jugar, no, la juega mal, tira, la juega filtrada, para el 12 de Ferro, va a llegar al área anterior, remató la pelota, la sacó el arquero, aprieta Ferro, está cerca de Arvini, del marcador, Toto, ya va el pelotazo para la vez, y se va afuera. Ferro mete, corre, demuestra ganas, actitud, llegó, llegó tres veces, una por rojo del rival, dos por mérito propio, y claro, hace poquito que empezó el partido, pero ya está mereciendo un gol. Así es, Ferro es más que Tristan, en estos casi seis minutos, va a sacar el lateral, por aquel lado, el perro Rodríguez, la toca para el Burga Gómez, que reemplaza a Peresini, Bolsen más atrás para el arquero Saracho, todo vestido verde flu, la toca para Gabriel Díaz, Gabriel Díaz va a salir del fondo, la toca más afuera, para Arena, Arena toca para Mussi, Mussi triangula con Gabriel Díaz, busca el pelotazo, filtrado para acá, no llega, toma el cordobés, que juega con el once de Ferro, ahí se le fue el apellido, bueno, la tiene ahora el Tomasetti, digo, la tiene, el número tres, Ortega la juega atrás para Regules, Regules, no, Regules es el que la pide, ahora tiene Iriarte, Tomasetti está con el once de Ferro, sí señor, ahí está. Muy bien, sigue el partido acá, la pelota se pierde, por última línea, por el lateral, hacia el fondo, cerca del área de Saracho, en seis minutos, cuarenta y seis, espata, cero a cero, Ferro Catleña, seis, Santristán Suárez, Joaquín, Tactico Filter Internacional, desde la Matanza, exportando Cali, de Argentina al mundo, con el gordo, cordón parado, haciéndose visera, porque claro, le da el sol de frente, el sol da sobre los bancos, de los dos equipos, a veces, estos bancos deberían estar del otro lado, porque hace muchos años, todos que venimos a esta cancha, y siempre en los bancos, tenés el sol de frente, pero bueno, la cosa es así, la tiene el número tres, Ortega, Ortega juega más afuera, para la Bessi, la Bessi se acerca a jugar, lo baja, Arena, nada, dice Pafundi, se queda caído, sobre la raya, el número siete, la Bessi, goleador del campeonato, dice que Arena lo tocó, pero Pafundi dijo nada, Pafundi es el árbitro, sí señor, en siete y medio, cero a cero, Ferro y Tristán, acá en esa isa, Joaquín. Puta, unión triambielos automotor, dirigentes que están con la gente, hablando del gordo cordón, y su continuidad, te cuento, Felipe, que me enteré, que han comenzado las conversaciones, para extender el contrato, del entrenador de Ferro, el contrato que vence, el fin de abril, se extendería, y hay que ver, seguramente hasta fin de año, bueno, empezaron a conversar, los dirigentes con el gordo cordón, para ver si se extiende el contrato, bueno, saca a Olsen desde el fondo, digo, para alejar algunos rumores de técnicos, que se están barajando, que están llegando, es difícil empezar a hablar de técnicos, cuando hay un técnico trabajando, así que bueno, la va a sacar a Tristán Suárez desde el fondo, trata de cortar el Murga, el Murga va, lo busca bien arena, arena anticipada, pero el Murga, Gómez cometía falta, acá sobre la raya, lo bajó Almada, y hay tiro libre, para Tristán Suárez, Felipe, Felipe, no tiene, bueno, no puede conectarse ahora, ahora va a ser el, hola, vos tenés auricular, ¿cómo? Ahí saca el número 6, el 6 se llama, Mesa, Mesa la juega más afuera, para el número 10, el Mudo Ruiz, saca Ruiz, la juega por afuera, la tiene el número 9, la saca de escrita, la pelota Muzzi, gana, gana el lateral Ferro, y lateral para Ferro, no va a ser el perrito Rodríguez, en 0 a 0, acá en, 0 a 0, acá en Tristán Suárez, les repito, que comenzaron, las conversaciones, por ahora, informales para la extensión, del contrato, de Jorge Cordón, al frente, de la primera división, de Ferrocarril Oeste, bueno, quién podrá, cómo se soluciona esto, cómo se va, los detalles, cuáles serán, guarda que la toca, bolsen para atrás, sale Salat, le pega de zurda, alto, fuerte, lejos, la pelota la va a ganar, retamar, la gana retamar, la tiene ahora Tomasetti, Tomasetti la juega bien para afuera, ahora Moreira, perdón, la viene Arena, va a trepar Arena por su banda, viene Arena, la toca para el número 7, Moreira, lo tocan a Moreira, nada dice Pafundi, la recupera Almada, viene Tristán Suárez de contra, la lleva al 11, Almada que es rapidísimo, la juega, bien, la abrió el día, corta la línea de pase, y la agarra Arena otra vez, Arena la juega con Ricky Blanco, Ricky, la primera que toca Ricky, la tiene Arena, Arena la va a jugar, juega más para atrás, otra vez para el ex Chacarita, la llega Ricky Blanco, tiene la pelota, cambia de frente, excelente cambio de frente, para el perro Rodríguez, llega primero el hombre Tristán Suárez, cabecea, y la pelota cae en la mano del arquero, Mendive, que va a sacar del fondo, y va a devolver 0 a 0, en 10 minutos. Ya tenemos retorno, Beto. Perfecto, Toto, te decía hace un ratito, que están comenzando las conversaciones, para la extensión del contrato, de Jorge Gordon, los detalles seguramente se irán conociendo, pero bueno, esto aleja un poquito, aquellos rumores, de que se habla con un técnico, con otro, y no es ético empezar a hablar con técnico, cuando hay un técnico todavía, que está trabajando, y que además, que además tiene, su contrato que finaliza, en el próximo, en el próximo mes de abril, ¿no? Piscocho, pey, biscuit, sabor tradicional, un clásico argentino. Saca Gabriel Díaz desde el fondo, se me desconectó, ahora sí, ahora sí, ahora la tiene Tomasetti, dale Tomasetti, dale con el once, viene el cordobés, la toca, la juega con el Murga, el Murga la juega otra vez con Tomasetti, Tomasetti más atrás para Gabriel Díaz, la cancha de dimensiones chicas, si ustedes saben, se juega muy, la pelota va y viene en todo momento, conocemos esta cancha, la tiene Musis, la juega más afuera para Tomasetti, la va a jugar para Elena, no, piensa qué hace, la va a cambiar, la juega más atrás para Gabriel Díaz, Gabriel Díaz va a jugar con Bolsen, no, era Musi, Musi más afuera para Bolsen, el perrito ya estaba por arriba en la punta, trepado, ahora ya, la tiene el perro Rodríguez, la juega para Moreira, dale More, dale More, ese vertical para adelante, la toca para Bolsen, Bolsen la va a jugar, pasa atrás para Gabriel Díaz, no, sale Tritán Suárez, perro busca los espacios, junta, pase, Gabriel Díaz tiene el pelotazo perfecto para la llegada del perro, que llegó por la punta izquierda, tiene el centro del perrito, la pelota pasa el área, no la puede controlar ahí Moreira, rebotaban los hombres, la junta filtrada Moreira, rebota en los grandotes de Tritán Suárez, va a saltar con todo, el Murga Gómez la gana, la controla Tomasetti, juega para atrás, juega Musi más atrás para Bolsen, Bolsen de cabeza, la juega para Moreira, controla Moreira que está activo, bien Moreira, la tiene, gana la cuerda, pelotazo cruzado para Retamar, Retamar le va a ganar la cuerda por la derecha, la tiene ahora Ricky, Ricky la tiene, la juega filtrada, la pelota rebota y la saca, como puede, el número 5 Beloca y lateral para Ferro K, cerquita del área de Tritán Suárez, Joaquín, de Coyito vengo, hay que flete tengo, transporta las 24 horas, hincha el ferro 10% de descuento, llámenla Cholle, teléfono 1167822452, el lateral es para Arena, lo juega para el Murga, el Murga la tiene de surga, la paró, va a tirar el centro, no, la juega, que va a jugar, la juega para atrás, la tiene Gabriel Díaz, Gabriel Díaz ahora, piensa que hace, se la da a Musi, que se mete entre los dos centrales, medio de la cancha para Musi, Ferro plantado en campo rival, la pelota filtrada, Tomasetti trata de matarla, para la llegada a Retamar, pero le queda alta, y la pelota cae en las manos de Mendive, Toto, está bien Ferro, está bien, está bien, está con ganas, está con actitud, está gastando bastantes energías en el primer tiempo, y lo importante es regularla para el segundo también, y por supuesto, si está marcando diferencia ahora, lo bueno sería ponerse arriba en el marcador. Perfecto, va a salir el hombre de Tristandal, tiene el número tres, grandote el tres también, Ortega, la cruzan todas, pero allá está el perrito Rodríguez, se hace cargo de todo, se la da a Saracho para la surda, ¿cómo hay que dársela a Saracho? Saracho la juega cortita para Bolsen, sale el perro desde el fondo, Joaquín. De caballito vengo, hay que plete, tengo transporte a las 24 horas, hincha de perro, 10% descuento, llámenla a Chonle, teléfono, 11-6-7-8-2-2-4-5-2. Recupera Moreira para Mussi, Mussi más acostado para Gabriel Díaz, Gabriel Díaz guarda, que si la perdés ahí, sacamos del medio, le hacen falta, le cometen falta a Gabriel Díaz, y tiro libre para Ferro, desde la mitad de la cancha, en 13 y medio, 0 a 0, acá en Ezeiza, en la cancha de Tristán, donde están mucha gente, vino a último momento de Tristán, estaba publicitado el partido, veníamos para la cancha, y todas las paredes del barrio pintadas, alentar Ferro y contra Ferro. Le pega Gabriel Díaz para el pelotazo cruzado, que no va a llegar el perrito, cabecea el hombre de Tristán, y lateral para Ferro allá, por la banda, enfrente de nosotros, cerquita, el área que defiende el equipo local, lo hace el perrito Rodríguez para Mussi, Mussi que se presta para recibir, le da pase para Bolsen, Bolsen la tira larga, para arriba, sin sentido, la pelota cae en los pies, el número 2, Iriarte, Iriarte avanza con la pelota, la juega para la perla que tiene este equipo, que se llama a la Bessi, y la juega, uy, la jugó mal, la arena para el medio, la pierde los hombres de Ferro, estaba a la Bessi, para mí no le da, no, la tiene a la Bessi, guarda que va al área, le va a pegar, llega hasta el fondo, no lo toque arena que está en el área, no lo toque, la saca, el hombre rebota, en el Murga, y hay tiro de esquina, para Tristán Suárez, sin una pérdida de Ferro, porque la jugó mal la arena para el medio, Tristán Suárez llegó por primera vez con peligro, a los casi 15 minutos, hay tiro de esquina, para el equipo local, Joaquín. Perretería Tienda, Perazzoli, que te go la máquina, todas las máquinas, Avenida Corona, 3840, le va a pegar el 10, que le pega lindo la pelota, el número 10, se llama Ruiz, el mudo Ruiz, le dicen, va a venir el tiro de esquina, desde la punta izquierda, precisamente, acá nos amusamos un poquito, porque las cabinas, viste, están acá muy pegaditas, a la línea, le va a pegar el 10, Ruiz, todo preparado, Ferro, no levanten las manos, dice Pafundi, que le puede pegar, no se agarren, ojo, ojo en el área, va a tirar el tiro de esquina, como les digo, el número 10, Ruiz, se prepara de zurda, le va a pegar la pelota, se va a cerrar, seguramente, atento Saracho, atento, Gabriel Díaz, el Murga Gómez, cuidando el primer palo, de Retamar, viene el centro cruzado, a las manos de Saracho, sin problema, el arquero de Ferro, controla y va a devolver, Joaquín. La casa, las aceitunas, encurtidos, pero no sé que hay especies, desde 1952, metiendo calidez, en el corazón de Abasto, guardia vieja, 3579. La filtraba Moreira, lamentablemente, desperdició un contraataque, buenísimo, Ferro, porque Ricky Blanco, abre la mano, dice Moreira, te pasé por atrás, para que me tire la pelota, no se la dio, Moreira eligió tirarla al área, la pelota lo sobró retomar, y se fue por el fondo, Toto. No se te escucha bien, Toto. El cable, Toto, por favor. Ahí sale. Ahí, a ver, ahora me escucho. Ahora sí, perfecto, sale 30 años del fondo, la va a agarrar Musi, gana la pelota bien, Musi sin falta, la pelota va, pum, al fondo, la va a buscar Saracho, la agarra Saracho, en la puerta del área, la recibe el lungo arquero de Ferro, que controla la pelota en sus manos, mueve la mano, abre, se la devuelve a Musi, Franco Musi, desde el primer pase, como siempre, ahora sí la agarra Ricky Blanco. Ricky va, y engancha para adentro, la juega muy buena, la pelota cruzada de Ricky, el lanzamiento del pelotazo para Arena, que sorprendía por la banda, viene Arena, se va a mandar, no, Arena no puede con la B, y la B si le gana otra vez, y ahí va a cortar bien, Musi, atento Musi, la tiene el 8 de Ferro, la juega para Ricky, Ricky toca cortito para Tomasetti, otra vez para Ricky, la tiene Ricky, la cruza, muy bien para la filtra de Tomasetti, Tomasetti se mete en el área, el luz del arquero, viene el centro, la pelota pega, en la parte exterior de la red, la hizo bien Ferro, juntando pases, entre los que tienen, esa posibilidad, Tomasetti y Ricky Blanco, el que llegaba de la Moreira, sorprendiendo, y no pudo conectar, cuando había eludido del arquero, había salido Mendive, pero la pelota pega, en la parte exterior de la red, llegó Ferro otra vez, Toto. Otra vez bien Ferro, y ahí me gusta, te lo dije, fuera de micrófono, cuando se adelanta Ricky Blanco, si es verdad también, lo que vos decís, las buenas pases que pone, de larga distancia, esos cambios de frente, pero, también es bueno ahí, entre cuartos de cancha, como habilitó recién, a Tomasetti, los dos, pueden ser la clave para el triunfo, para llegar al primer gol, Beto. Sin ninguna duda, en 18 casi, están 0 a 0, de 6 a Tristán, Suárez y Ferro, sale el gordo cordón del banco, botellita de agua en la mano, de grita, le da alguna instrucción a Tomasetti, para que juegue más rápido, para que juegue de primera, y bueno, ya se visera, el sol cae a pleno, en la cancha de Tristán, y me dice Joaquín Evangelista, saca a las cinturas, encurtidos, pero no sé qué hay, especies, de 1952, metiendo cálida, en el corazón del bastón, guardia vieja, 3579, juega Ortega para la besi, devuelve la besi, por Ortega, Ortega se entrena, cruza para el otro lado, para el número 6, mesa, mesa, piensa, se la da a Iriarte, juegan abajo, los hombres juegan en su propio campo, lo de Tristán, saca a Iriarte, los dos se cuidan bien, de no cometer errores, pero bueno, ahí se viene el número 5, Veloz, que sabe con la pelota, mucha experiencia, Veloz, tanta como la del propio, el número 5 de Ferro, para el número 8 de Ferro, que es Musi, se va a la besi, la juega filtrada para Almada, Almada lo va a pasar, no lo toques ahí, Almada la tiene, tira el centro atrás, la saca, como puede, bolsa, casi cayéndose para atrás, y ahí otra vez, tiro de esquina, segundo tiro de esquina, desde el mismo lugar, para Tristán Suárez, en 19, pero a cero, Joaquín, 24 trabajadores de la industria, el gas, desde el gas, somos el gas, ahí va otra vez, el mudo Ruiz, le dice al entrenador, le digo, soy yo, le pego yo otra vez, sí, le dice de acá, del banco, el turco Salomón, va a venir el centro del número 10, se va a cerrar otra vez la pelota, atención, si cae en el día chica, tiene que ser el zaracho, sin ninguna duda, por la altura, pero, pero, todo puede ocurrir, en una pelota parada, todo se empareja en una pelota parada, va a venir el centro del zurdo, del mudo Ruiz, así le dice, le pega el número 10, tiene la pelota en el aire, la pelota cae en el área del ferro, la sacan como puede, arena, la saca, ahora más arriba, le pega, el Fretamarca, el Mouka, que estaba allá atrás, la viene a pelar Tomasetti, viene en Cordobés, Ricky Blanco espera, no, la juegan para atrás, los hombres de Tristán, la tiene Veloz, la tiene Veloz, parejo el partido, pero, un poquito mejor, pero, un poquito con más ambición para llegar, la tiene, el número 3 Ortega, la tiene ahora Veloz, que es el 5, allá quedó caído, el arquero de Ferro Saracho, se toma la pierna, me parece que, o cayó mal, o se contracturó, o vaya a saber, qué es lo que ocurre, se saca los guantes, el Saracho, para ver, que le desaten el, la media, el botín, vamos a ver, qué es lo que está ocurriendo, cuando toman agua, los hombres piden agua rápidamente, los hombres de Ferro, ahí va, el agua, vuela en la botellita que tiene el amigo Mauro, esto está 0 a 0, está parejo, Ferro un poquito mejor, en la llegada, más claro, Toto, pero la cosa está 0 a 0, vamos a ver qué pasa, hay dos jugadores de Ferro, el arquero, y, no alcanzo a ver quién es el otro que está caído, parece que es el lungo, que es Bolsen, pareciera Bolsen en el suelo, sí, puede ser, sí, porque no lo veo ahí tomando agua, al 6, ahí se levanta, lo levanta el guinecílogo de Ferro, que no, está todo bien con Bolsen, esperemos que Saracho no tenga nada tampoco, bueno, está interrumpido el partido en 21, están 0 a 0 acá en Esenza, en la cancha de Tristán, en la cancha del lechero, Joaquín, la mejor carnicería, carnes y derivados, atención a Comedro, Joles, que es el restaurante, ya venía a Rodo, es finalizando, lo de la torre, la mejor carnicería, en la esquina, la carne, bueno, la historia de este choque, dicen que Tristán y Ferro se jugaron, se enfrentaron 8 veces, que Ferro ganó 4, que Tristán ganó 2, que empataron las otras 2, Tristán tiene 9 puntos actualmente, con 2 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, Ferro tiene 1 punto menos, 8, con 2 ganados, 2 empatados y 4 perdidos, 4 perdidos, el último partido jugado acá, el 18 de septiembre, el año pasado, Ferro le ganó 4 a 2 al local, Tristán tiene a Agustín Lavesi, el goleador del torneo, el sobrino, como dijimos del Pocho Lavesi, del famoso Pocho Lavesi, jugador de la selección, de San Lorenzo, del PSG, de tantos otros clubes, la pelota, otra vez el juego, la toca a Bilox, para el número 3 Ortega, Ortega se recuesta, con el número 2, con Iriarte, Iriarte otra vez para Bilox, trata de salir del fondo, el equipo local, la tiene ahora Mesa, casi como número 3, va a Mesa, la juega profunda, Mucic que lo empuja, al número 10 Ruiz, para fundir, cobra tiro libre, hay tiro libre para el local, Joaquín. Para una mejor defensoría, Román Pagano, teléfono, 45845824, escucha, escucha, 2593, mira poquito Tristán, vestido hoy de rosa, de rosa y pantalón, azul, es una de las alternativas, que se va metiendo en campo de ferro, de a poquito, cuando calientan, algunos, suplentes de ferro, no sé si lo ven bien a Bolsen, porque está Tarón entre ellos, está Murillo también, calentando, vamos a ver, esperemos que no, que no tenga que sufrir ninguna baja, antes de que lo distingue el técnico, por otra cosa, le va a pegar el mudo, re tiro libre, ahora le va a pegar derecha, mira, el día le pega con la 2, de zurda del córner, y de allá, de la derecha a derecha, le va a pegar el mudo, así le dicen al 10, así le dicen a Rubio, va a venir el centro al área de ferro, viene la pelota cruzadísima, arriba con todo Saracho, más alto que todo, la tiene Saracho, espera que el equipo salga, hacia adelante, espera que gane, un poquito de área, y se cayó, directamente se cayó Bolsen, creo que no va más, número 6 de ferro, se tiró de vuelta, en el piso, sinceramente, me parece que se va a producir, el primer cambio en ferro, para mí va a entrar, el chaqueño, Mishail Tarón, en lugar de Bolsen, porque sinceramente, no aguanto Bolsen, Toto, lo fueron a revisar, hace un minuto, y otra vez volvió a quedarse, en el suelo, así que me parece, que está, dolido, lesionado, no puede seguir el partido, Toto. Sí, la verdad que no, no sé qué es lo que tiene, porque, parece que más, no es en la pierna, el dolor. Y acá no podemos, no alcanzamos a ver, que lo que le duele, lo están tratando, puede ser, parece que es en la cintura, algo que te pasó a vos, en el ciático, parece que, ahí se levanta otra vez, pero no, me parece que no va, me parece que no va a poder entrar, me parece que va a ingresar Murillo, va a ir Murillo, va a ir seguramente, Arena de Central, sí señor, en lugar de Bolsen, va a Murillo, va a Arena de Central, Gabriel Díaz, de 6, o Arena de 6, que conoce el puesto también, y Murillo va a ingresar entonces, por el lesionado, Bolsen, a los 24, casi 25 minutos, Murillo reemplaza a Bolsen, lesionado, en el equipo de Jorge Cordo, en el equipo del local. Muy bien, se va a reanudar el juego, la tiene allá, el amigo, el arquero, Tarón, va a jugar Ferro desde el fondo, no, Tarón, perdón, es Aracho, Tarón no ingresó, en 25 casi, ahí se produce el cambio, 14 por 6, entra, Pede Murillo, se va Bolsen, eh, cuando va un poquito más de la mitad de esta primera parte, 0 a 0, tenemos altura en defensa, no, Beto? No, no, porque Arena puede saltar, Toto no te haga problema, Arena salta y salta bastante bien, y juega en el puesto que realmente juega Arena, que es de Central, y viene el marcador Central Derecho, bueno, va a ponerse ahí, que conoce, conoce el puesto, el número 6, la tiene, Díaz para, precisamente Arena, la juega para Musis, Musis se recuesta, levanta la mano, le abre, le da el pase a Gabriel Díaz, ya está Fede Murillo por la banda, y bien Ferro puede perder un poquito de altura, bueno, la recupera Almada, Almada la tiene, engancha para adentro, Almada la juega para el 10, para, de Memoria, la juega al Mudo, la saca, la primera pelota que saca Arena como Central, la tiene Musis, Musis lo juega para atrás, la saca, el Murga Gómez, sale todo Ferro, Retamar va a correr, va a correr sobre el 2, Tatoquillarte de cabeza, la pelota acá en las manos del arquero Mendive, que juega rápidamente para el número 3 Ortega, se vuelve a armar Tristán, la tiene, el número 5 Veloc, Veloc la juega otra vez para Ortega, Ortega piensa, ¿qué hace? Levanta la cabeza, la juega solito para el número 9, que bajó a buscarla, pero Musis del 2 en partido, la saca y controla, la saca el Murga Gómez, la juega corta para Moreira, Moreira con Ricky Blanco, Ricky Blanco, tocala, tocala, ahí viene Murillo, sube por la banda Murillo, la tiene Murillo, viene Federico, la tiene, ¿qué hace? Piensa, la va a jugar, la juega, para él lo tocan, le hace a David Chuncaño, y pasaba Murillo por la banda, lo toca el número 3 Ortega, y tiro libre para Ferro acá, sobre la banda derecha, abajo de nuestra cabina, entró bien Murillo con muchas ganas, decía que si bien Ferro pierde un alto, un grandote como Bolsen, gana mucha velocidad por la banda derecha, porque Murillo conoce ese puesto, lo conoce muy bien, hay tiro libre para Ferro en casi 27, está Ricky Blanco y está Moreira, si Ricky la tira, va a ir al medio del área, si la tira a Moreira va a ir abierta, un derecho y un zurdo, vamos a ver que tiene preparado el equipo de Jorge Córdoba, están el 7 y el 10, Blanco y Moreira, vamos More, vamos, vamos, vamos Ricky, Ferro tiene que abrir el marcador, es esta, es ahora, Ferro había bajado un poquito de los decibeles, tiene que ponerse en partido de nuevo, le va a pegar Moreira o le va a pegar Ricky, Bafundi dice, cuiden los brazos, Ferro jugado en el área, le pega Ricky cruzado allá, al fondo del arco sale, Mendive, vuela para la derecha, y le alcanza a tocar con el puño cuando ingresaba, allá por el fondo Franco Munzi, la pelota, el lateral para Ferro lo va a hacer el Perrito Rodríguez, allá abajo de la bandera, desde USA, que alientan a, de Estados Unidos, donde la familia Raúl, Osana y familia alientan a Tristán Suárez, mirá que cosa, bueno, va a ser el Perrito Rodríguez, en casi 28, hay lateral para Ferro, 0 a 0 acá en Tristán, 0 a 0 acá en Ezeiza, va a ser el lateral perro, manos arriba para el perro, dale perro, dale perro, va, saca, dale perro, saca para atrás, se movió Tomasetti, la tiene Tomasetti, la pierde Tomasetti, la va a recuperar allá, Musi, no, la pierde en los hombros de Ferro, lo bajaron a la vez, y cuando iba a correr, lo bajó Murillo, guarda en la escuela, en la espalda de Gabriel Díaz, va a salir Saracho, rápido Saracho de Zurda, la pelota cae en los pies de la Eze, otra vez, guarda que la tiene el 7, guarda que este sabe, había quedado caído en el medio, la tiene, va a ganar Murillo, no, la tiene Ortega, Murillo le alcanza a tocar, pero llega el número 11, Almada, por el centro, por la izquierda, tira el centro, pasadísimo, pasadísimo, la pelota cae atrás del arco de Saracho, ahí saque del fondo, para el equipo de Caballito, para el equipo de Córdoba, para nuestro querido Ferro Joaquín. Puta Unión, Transmierza, Automotor, dirigentes que están con la gente. Bueno, Toto se emparejó la cosa, ahora está para cualquiera, ¿no? Sí, partió, yo lo que veo que están entregando los dos, viste, que la cancha está rápida, y bueno, vamos a ver cómo aguantan los dos en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Vamos a ver quién resisten sin lesiones, también, en un juego con tanta dinámica, como el que están teniendo, y de mucho contacto. La juega Ricky la cortó, Iliarte era para retamar la pelota, la tiene otra vez el arquero Vendive, exacta, de primera, y rápido, Murillo que lo empuja a la Bessi, le dice que nada, la Pafundi, lo empujan a Murillo, guarda, se va a picar, se empujan, esto no tiene nada que ver con el partido, no tiene nada que ver con el fútbol. La Bessi le dice, ¿no viste que me empujó? Le dice al asistente, sí, te empujó, pero no fue nada. La tiene ahora, Saracho del fondo, juega para Arena, Arena que pasó a marcar la saga central, por la lesión de Bolsen, y entró Murillo en su lugar. La tiene Gabriel Díaz otra vez para Arena, Arena piensa, juega, se la pasa entre los centrales de Ferro, no se mueve la gente de Tretán, no sale a buscarle, Ferro punta pase, la tira cruzada, Gabriel Díaz para quién, para el perrito, no, la pelota es cortada, ya sobre la línea por el número 8, se llama La Rosa, y la pelota es lateral, otra vez para Ferro, allá bajo la platea, donde están los seguidores, los dirigentes, los allegados de Ferro Carrillo, le va a sacar el perrito Rodríguez para adelante, lateral para Ferro, en 29, casi media hora, la tiene Tomasetti, esto sigue 0 a 0, no pasa nada, Murillo que lo frena otra vez a la vez, y Pafundi dice que nada, la tiene Gabriel Díaz en el fondo, va a salir del fondo otra vez, desde atrás Ferro, Joaquín. Benibel, instrumento de equipamiento médico integral, Nicolás Repeto, 1656. Muy bien, ahí la toca otra vez Salena para Saracho, Saracho de sur, le pega alto, fuerte, lejos, va más arriba, Murillo gana, Murillo en el salto, la tiene Tomasetti, le ganó grandote, muy bien Tomasetti, la juega para el medio, Ricky Blanco la toca de taco para Musi, Musi juega rapidísimo para Moreira, en la transición Ferro quiere ser rápido, Moreira demora, la pierde Ricky, la pelota le quedó atrás, ahora la va a agarrar el número 11 Tomasetti, le va a pasar Murillo por acá, la filtra Tomasetti para el área, Murillo va a buscarla, no, no, la gana otra vez, no, le ganan los hombres, bien, ganó otra vez el Murga Gómez, bien, la tiene Tomasetti, trata de eludir, no puede, la agarra desde el fondo, la toca para atrás, la tiene Musi, recupera Ferro la pelota, la tiene el Murga, el Murga va a jugar rápido, la juega para Ricky, no la puede pisar Ricky, va a llegar Retamar, Retamar que se infiltró en el área, cerraron los hombres de Tistán, la tiene ahora Ricky, Ricky Blanco, Ricky la pisa, la pisa, la pisa, no le pasa a Murillo, ahora sí le pasa a Murillo, pierde con dos hombres de Tistán Sol, le toca a Murillo, la pelota rebota, y hay lateral, lateral para Ferro, acá, cerquita del área, del área grande de Tistán, cuando lo tocan Ricky Blanco, cuando lo toca Tomasetti, Ferro tiene alguna posibilidad de llegar con pelota dominada, y la velocidad de Retamar hace el resto, va a ser el lateral ahora Murillo, en casi 32, va a ser el lateral Federico Murillo, que ingresó hace un ratito nomás, te recuerdo, si recién te prendés, después gol se ha lesionado, ingresó Murillo, y Arena pasó a marcar, la saga central, va a ser el lateral Murillo, manos arriba, para Federico la tiene Ricky, la juega bien, de primera para Murillo, la pelota se va por el fondo, no llegó, bien marcado por el hombre de Tistán Sol, por la vez y que lo seguía, y ahí saque desde el fondo, para Tistán, Joaquín. De caballito vengo, hay que flete, tengo transporte a las 24 horas, hinchas de Ferro, 10% de descuento, llámela, chonle, teléfono, 11678-22452, sale Belog del fondo, la juega para el número 3, que se llama Ortega, Ortega piensa, vuelve para atrás, y vuelve para atrás, y claro, para hirriarte, la cancha, repito, va, da la posibilidad que la pelota vaya, y venga, por eso no hay que equivocarse, viene Ruiz a buscarla, el hombre que maneja los hilos de Tistán, el capitán, la tiene Ortega ahora, otra vez para Ruiz, Ruiz es el 10, el mudo le dicen, le pega, pelotazo cruzado, Ruiz para el otro lado, la subida de Darroza, no, Darroza es el que la agarra ahora, el que subiera el 4, y gana por el fondo, le gana la pelota arena, y tiro de esquina, el tercer tiro de esquina, para Tristán Soles, ahora desde el otro lado, de la punta derecha, Joaquín. Siguiendo para Zoli, que tengo una máquina, todas las máquinas, desde 1905, solucionando los problemas de Togardo, establecimiento industrial, Avenida Góvena, 3840, el calor también juega su partido, lo sienten los dos, porque la cancha, repito, la cancha es pequeña, de dimensiones pequeñas, la pelota ahí viene, está siempre en movimiento, va a venir el centro, desde la derecha, otra vez le va a pegar, el único que es el dueño, de la pelota parada de Tristán, le va a pegar el 10, Ruiz, la pelota va a caer en el área de Ferro, tira el centro Ruiz, van a buscarla, Zaracho arriba de todo, con los puños, recupera la pelota del 11, Almada, la juegan los hombres de Tristán, la saca, arena en el fondo, no puede pasar, Retamar que lo frena, no para Tomasetti, que lo frenaba, el número 5 Veloz, la juega, la va a recuperar ahí Ferro, no, no se animó la pelota, se pierde por el lateral, y hay lateral, ahora sí, hay saque de banda para Ferro, lo va a hacer el perrito Rodríguez, 0 a 0, en, ya te digo, 33 minutos, 33 minutos, la cosa, no pasa nada acá en el 6, había amagado mejor Ferro, como había empezado, pero bueno, la cosa está 0 a 0, en 33, me dice Joaquín, Alfajor Salfapampa, de chocolate dulce, leche maicena, Alfajor Salfapampa, es el sabor del alfajor, la tiene Iriarte, que juega para el número 5 Veloz, que es el hombre que sale desde el fondo, es el primer pase, ahora para el mudurri, que se retrasa unos metros, para tener la pelota, la va a jugar con Almada, Almada la toca bien para Veloz, la juega de pique para el número 3, que llega, pero primero llega Saracho, Saracho aprisiona la pelota fuerte, con su mano, y va a devolver hacia adelante, 0 a 0, acá en Ezeiza, Ferro y Tristán Suárez, por la octava fecha, de la primera nacional, repito, Ferro tiene 8, en este momento tiene 9 puntos, y Tristán tiene 9, en este momento tiene 10, si esto terminará así, andan ahí, por el fondo de la tabla, pero, se sabe cómo es este torneo, gana dos partidos, y te trepas enseguida, entre los de arriba, le va a pegar Saracho, desde abajo, si se corre, le pega Saracho, bien el zurdazo, el arquero de Ferro, para el número 3, que gana, ganó de arriba de todo, el número grandote, el número 3, que se llama Ortega, la recupera Tomasetti, la quiere Juan Conrique, la tiene Musi, Musi la juega con Moreira, se viene Ferro, atención, se juntan los que saben, la tiene Moreira, para acá, para allá, la juega para afuera, no, le adivinaron el pase, y la pelota cae en los pies de arena, arena la juega para el perrito, el perrito más afuera, para retamar, retamar la tiene allá, la juega para Musi, la tiene Franco Musi, que juega, buen perrito del tiempo, de Franco Musi, el hombre de ex gimnasia, y ex itáliga, la tiene ahora, el Murga Gómez, la juega más atrás, para Gabriel Díaz, Gabriel Díaz, más atrás para Saracho, Saracho de Zurda, la juega para afuera, para el Murga Gómez, el Murga Gómez, que tiene sobre la banda, encuentra a quien, no lo encuentra, sí, la toca rápido, pero le cometen falta, a Musi, que se prestaba, se mostraba, para hacer pase, que hay tiro libre, para Ferro, pasando la mitad de la cancha, unos metros más atrás, en 35, 0 a 0, Joaquín, la mejor carnicería, a Beníaz Rodo, es finalizándolo de la torre, la mejor carnicería, es la esquina de la carne, bueno, no pasa nada, no pasa nada, canta la tribuna, la saca Gabriel Díaz, se la da para Arena, al otro lado de la cancha, la está jugando de 6, ya te cuento, Arena se la devuelve a Gabriel Díaz, la juega en los centrales de Ferro, no se mueve, no se mueve el equipo de Tristán, que juega con un punta solo, la cruza muy bien Gabriel Díaz, para la subida del perrito, el perrito la toca de cabeza, para el medio, pero no llegaba Riqui Blanco, estaba bien pensado lo del perro Rodríguez, acá la va a recuperar el Murga, la tiene el Murga, la Murga es bien, el Murga la juega para atrás, para Murillo, Murillo para Mussi, Mussi rápido para Moreira, Moreira rápido para Tomasetti, Tomasetti encuentra el lugar, le pega en la pelota, rebota en un hombre de Tristán, y llega Mancita, las manos de Mendive, se acercó Ferro otra vez, Toto. Se acercó Ferro, se acercó Ferro, pero ahora los dos han bajado el ritmo, viste, se ve que el sol, el calor, los minutos, la dinámica que le están poniendo al encuentro, les está cortando las energías, gastando todo, vamos a ver, si tiene el segundo. Va a poder llevarse los tres puntos. Ahora sí, ahora sí te escucho, se cortó al final, ¿qué decías? ¿Toto? Bueno, move el cable, Toto, que es el cable del micrófono, la tiene Riqui Blanco sobre la banda, la juega para atrás, la tiene ahora Murillo, Murillo la pierde con la Bessi, se viene la Bessi, la Bessi la juega más para adentro, para el número nueve, le cometen falta, y hay tiro libre para Tristán, a metros de la media luna, después de una llegada rápida, de una pérdida de Ferro, en la recuperación, y hay tiro libre para Tristán, en 37, 0 a 0, Joaquín. ¡Bisco, chope y bizcuitos! Adicional, un clásico argentino. Ya te escuchamos. Ahora sí, cada tanto se corta, no sé qué es lo que pasa, pero bueno, te decía que el que tenga más resto, y cometa menos errores en el segundo tiempo, después de la dinámica que le metieron los dos a este partido, que se está jugando muy disputado, y con mucha velocidad, de un arco al otro, tenemos quien puede sacar provecho en el segundo tiempo, mayor energía y mayor claridad, y menos errores para llevarse en triunfo. Bueno, tiro libre ahora para Tristán Suárez, primer tiro libre cerca del área, para el equipo de Salomón, que algo le dice al central, dice agarralo, agarralo, que se va el cuatro, mirá, le está hablando cuando se va el número seis, y se guarda, guarda, porque quedan dos contra uno, uno contra uno. Le va a pegar el número diez, Ruiz, Ruiz, y está el otro, el tres también, está Ortega, guarda, Ortega el zurda, o Salacho muy tirado a su palo, pasa por arriba el tres, le pega, ¿qué hace? Ruiz se frena, todo el equipo lo hizo correr, Pafundi dice, dale, jugá, juegue, diez, juegue, la filtra, la pinchó, y va arriba de todo, Salacho había posición adelantada, cuando lo chocaron a Salacho en el aire, y queda golpeado el arquero de Ferro, esto va a demorarse otro poquito más, va a quedar el arquero de Ferro en el suelo, que había atrapado la pelota en el aire, y lo golpea un número de Tristán, que estaba en posición adelantada, según marcó el asistente, y lo llaman rápidamente, se golpeó mal, se golpeó mal, o el de Tristán o el de Ferro, cuando están los dos caídos, golpearon mal, llaman rápidamente a la asistencia, entre los médicos corriendo, dos de Ferro, y dos de Tristán Suárez, guarda que, parece grave la cosa, cambio, dice el perrito Rodríguez, cambio, aparentemente, se lesionó la muñeca, el arquero de Ferro, me parece que el perrito Rodríguez, rápidamente le dijo, tiene que haber cambio, Salacho se lastimó, que había tenido una tarde tranquila, el arquero de Ferro, pero me parece que no va a ir, bueno, una tarde accidentada, Toto para Ferro, entonces fue el Bolsen lesionado, y ahora me parece que Salacho es el que no va a poder seguir, y ya venía mal, viste que estuvo tirado, a los diez minutos del partido, cuando se lesionó Bolsen, y ahora parece que, se agravó la lesión, esperemos que es lo que tiene, esperemos que sea por hoy, nada más. Sí, ahí está ya calentando el arquerito, Lucas Ruiz, va a ser el debut en primera, del pibe, que hace años que está en el club, el Córdoba le tiene mucha confianza, y bueno, me parece que lamentablemente, Salacho, es un problema, y no puede seguir algún problema, después del choque, y me parece que es en el brazo, me parece que le están vendando la muñeca, sí, me parece que el golpe es, allí, donde un arquero, no puede, no, no, no puede seguir, cuando le lastiman en la mano, a ver, vamos a ver, se mueve el arquerito, el arquerito de Ferro, sigue haciendo elongación, Salacho se levanta, tiene la pelota en la mano, Salacho, a ver, no, 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 no pasa nada, pero yo me asusté, porque rápidamente, el perro Rodríguez salió corriendo, a pedir el cambio, marcándole algo en la mano, a Salacho, los médicos lo están observando, Salacho toma agua, y mientras tanto, Joaquín me dice, yo necesitaría agua, que se me secara la garganta, por eso le pido a Joaquín, me ayude. Técnicofilter International, desde La Matanza exportando Cali, de Argentina al mundo, una más por favor, su visión está eclinando, laboratorio óptico, silencio, me hablemos lo mejor, para que su visión sea óptima, avenida Riva de A2182, teléfono, 49538151, le preguntan a Salacho cómo está, parece que está todo bien, agarra la pelota, aparentemente Toto no tiene nada, a Salacho, ¿eh? Y no sé por qué pidió el cambio, tan rápido el perrito, ¿no? No sé, porque lo vio lacionado, lo vio lastimado, el hombre de Tizán Suárez, también se levantó, se había cortado la cabeza, a lo mejor lo pidió para Tristán, viste, y no para Salacho, no, porque marcó el banco de perro, cómo va a pedir un cambio, se cortó la cabeza, pero Salacho miró los bancos, pidió cambio, viste, no Salacho, sino el perrito, bueno, no pasó nada, falsa alarma, gracias a Dios, 41 se reanuda el partido, estuvo parado casi 40 segundos el partido, va a salir Gabriel Díaz desde atrás, sí, la juega, la para, la juega con Arena, Fafundi que dice, siga, siga, sí, la tiene Arena, Arena otra vez Gabriel Díaz, Gabriel Díaz la toca más atrás para Salacho, Salacho que está bien, falsa alarma, no pasa nada con el flaco, le pega el zurdo, arquero de perro, la juega para Arena, Arena sale desde el fondo, Mussi que marca, ¿a dónde se la tiene que pasar? No, la recupera más, Moreira le pasa por abajo, va a recuperar, ahora sí Mussi, guarda que, el que se le estimó, que era el número 8, Darroza, está con la cabeza vendada, pero parece que con la cabeza vendada, juega mejor que sin la cabeza vendada, porque recuperó una pelota en el fondo, y casi se arma el contraataque, pero cometió falta, ahora va a salir desde ahí, de la mitad de la cancha Ferro, la tiene Franco Mussi, el 8 de Ferro, que está, repito, haciendo un partido más que aceptable, el volante central de Ferro, que fue al lado hoy de Murga Gómez, reemplazó a Pérez Siri, en la alineación inicial, la saca Gabriel Díaz para Murillo, Murillo la juega por la banda, para quién, para nadie, la toca Ortega, pero no puede contrarla, pero está el lateral acá abajo nuestro, va a hacerlo Tomasetti, casi lo puede agarrar de la camiseta, así que era Tomasetti, no Tomasetti, pensá, ahí se la va a dar a Murillo, 42, esto está llegando a su fin, pero va a haber algunos minutos de descuento, la tiene, la va a recuperar, Retamar que la recupera, la tiene, se mete en el área, viene el centro de Retamar, la piensa, toca para atrás, la juega para Tomasetti, le pega en el área, Moreira en la pelota, rebota, qué gol se perdió Ferro, qué gol se perdió Ferro, increíble, la oportunidad que desperdició Moreira, una jugada de Retamar, que había ganado la cuerda, la peró, le tiró el pase para que Moreira, lo matara, reventara al arqueo de la pelota, pega en un hombre que estaba casi en la línea, se perdió el gol, Ferro, Toto, la más clara del partido la tuvo Ferro recién, y la verdad que es increíble, eran esos goles que no se pueden errar, pero mira ahora, ahí ve a Moreira, pelotazo para Retamar, Retamar ganó la cuerda, solo se va a meter en el área, le pega a Retamar, la saca al arquero, con el pie, la sacó Mendibio, otro gol que se pierde, Ferro, increíble, la juegan para Ricky Blanco, sigue Ferro en el área, viene el Ricky para el pelotazo al centro, no le pueden, no le pueden enganchar, Murillo que queda en el camino, la va a agarrar Mussi, Mussi lo corta, porque venía el contraataque de Tristán, y ahí amarilla para el 8 de Ferro, otra vez Ferro se perdió un gol, cantado Toto, y ojo con esto, no se pueden desperdiciar tantas situaciones en un partido así, tan cerradito, tan movido y tan dinámico, ¿no? Así es, no se pueden perder estos goles, porque después lo sufriría en el otro, y la verdad que Ferro está mereciendo estar arriba, por lo menos por un gol, hubo tres cantadas, eso que la tribuna grita el gol antes de tiempo, se los perdió Ferro, Ferro tendría que estar arriba por lo menos por un gol, y este recién fue increíble, imposible de errar. En un minuto Ferro se perdió dos goles, o casi tres, porque la verdad es increíble, una sacó el arquero, otra le derró Moreira para matarlo, y otra de recién que rezamaron en la jugada. Bueno, la va a sacar Gabriel Díaz, de cabeza la tiene ahora Tomasetti, Tomasetti la juega bien para el medio, para Musi, no la pierda Musi ahí, la perdió Musi, la busca el Murga Gómez, Musi otra vez, gana Musi, mete pierna Musi, va Musi a buscar la número 8 de Arroza, de Arroza la tiene, la piensa, la juega filtrada, viene la vez y va a salir Saracho, y se controla Saracho, se tira, todo lo largo que es, controla y sale rápido, con la mano para el perrito Rodríguez, va el perrito por su banda, siempre por aquel lugar, va el perrito, Retamar busca la diagonal, no se la tiran, Retamar ganó en velocidad, siempre que quiso, la tiene Musi, la va a jugar bien afuera para Saracho, Ferro abre la cancha con los laterales, no controla, no controla Saracho no, no controla Murillo, perdón, y la pelota se va al lateral, lo hacen los hombres de Tristán, el partido no da tregua, la tiene ahora Ortiz, la tiene Iriarte, que es el número dos, la juega por el Mudo Ruiz, y Joaquín me dice, la energía es bien social, tan esencial como la, y los trabajadores del gas, somos el gas, somos el gas, le van a jugar dos minutos más, Toto, cuando termine el tiempo reglamentario, por todas las interrupciones que hubo, ah, el hombre de Tristán, la va buscando, Gabriel Díaz que controla, y la pelota cae mancita, en las manos de Saracho, que no dio un susto, creíamos que Saracho estaba lesionado, y no tenía nada Saracho, después del choque, era la rosa, el hombre de Tristán, el que terminó con la cabeza vendada, después de chocar con el flaco arquero de Toro, le va a pegar Saracho desde el fondo, esto se va a terminar, ya dieron dos minutos, ya pasó casi uno, de lo que levantó el cartel indicador, el cuarto árbitro, le pega Saracho desde el fondo, fuerte, amplio y lejos, la pelota va a caer en el otro arquero, en la mano del otro arquero, que se llama Mendive, la juega para el tres, el tres se llama Ortega, Ortega la juega más al medio, para el número diez Ruiz, Ruiz la tiene, la juega filtrada para la rosa, la rosa la va a tocar otra vez, recupera, Retamar volviendo, bien Retamar, todo Ferro marca, todo Ferro corre, la tiene Musi, Musi la juega para Ricky Blanco, que apareció poco, pero cuando apareció fue importante, la tiene otra vez en la subida Moreira, esta puede ser Ferro, vamos al descanso con un gol, la tiene para afuera, la va a jugar Retamar afuera, mete para adentro, la recupera, ahora tiene el perrito Rodríguez, Ferro sale del área, sale Tristán, la tiene el perrito, la pierde, Retamar recupera, todo es así, la gana y la pierde, la ganó otra vez Tomasetti, Tomasetti espera que pase el perrito, no le pasa, allá va, ahí no, se le fue afuera, se amagó y pasó tarde, la pelota se fue afuera, pero esto es así, no dan respiro, la pierde, la gana, la pierde, la gana, por ahí reducido, mucho espacio reducido, y no es fácil jugar todo un samuchado, no, no hay respiro, tenés razón, y por eso te digo que con este sol, y esta corrida dinámica que tienen los dos equipos, vamos a ver quién aguanta más en el segundo tiempo, y comete menos errores, un partido de primer tiempo muy disputado, con mucho roche, con mucha actitud por parte de los dos, vamos a ver en el segundo tiempo, cómo responde Ferro, principalmente para ver, si puede concretar los goles que nos hizo, en el primer tiempo. Bueno, terminó la primera parte, Pafundi dijo, vamos a descansar, vamos a charlar, a refrescar idea, a tomar agua, y se van los hombres de los dos equipos a los vestuarios, Ferro está debatiendo en el medio de la cancha, Gabriel Díaz que habla, que mete arenga, allí en el grupo, el grupo viene caminando, fue levemente mejor, Ferro lo tuvo un poquito, estuvo un poquito más cerca, ahí se van los sufrimientos de Ferro, lo saluda Claudio Mosca, Claudio Mosca que se va, que saluda, ahí está, también el flaco Tarón, se van todos al vestuario, pasa también Díaz, pasa el uruguayo Pérez Siri, se van los hombres de Ferro, 0 a 0 en esta primera parte, y usted, ¿lo vivió por dónde Joaquín? Por Radio Conectividad. Muy bien, estamos acá en la cancha de Tristán Suárez, en el estadio ubicado, en el partido de Ezeiza, también me acompaña mi amigo Felipe Toto Evangelista, a quien le voy a pedir un ratito de descanso, para esta garganta, a ver si consigo agua, ¿puede ser Felipe? ¿Puede ser Felipe? Bueno, ahí pasa Mauro también, Toto, ¿me escuchás? Perfecto, ahí le pedí a Mauro que tire un par de agua, ¿viste? Por favor, por favor, acá estamos, bueno, te dejo un ratito Toto, voy a ver si consigo agua por acá, dale. Dale, dale. Bueno, estamos aquí en Tristán Suárez, Ferro ha jugado un tiempo con mucha actitud, y Tristán no se quedó atrás, por eso, con este calor agobiante que se siente debajo del sol, que se acordó de salir y fuerte, en esta previa del domingo de Pascua, los dos equipos seguramente van a sentir el esfuerzo, y veremos en la parte final del partido, quién tiene más posibilidades de llevarse el triunfo, vamos Joaquín con la carpeta, dale. Café Libramento, el mejor café que se toma en los bares y restaurantes de Argentina, pedilo al 46056795, Utah Unión Traversa Automotor, dirigentes que están con la gente, para una mejor defensa herreria, Román Pagano, teléfono 45845824, en Cuchacucha 2593, con la mención de este programa, Román te hace un 10% descuento. Así es, el sol, quema, quema y mucho, yo estoy justo en una, aquí en el sector de Pupitres, esta hermosa cancha, que la conocemos cuando, todavía no había llegado en la B, Metropolitana, Tristán, con gran trabajo, de la familia Granados, primero Alejandro, después Gastón, ahora Oscar, y por supuesto, es otro lugar, ¿no? La cancha, el campo de juego, está bárbara, se lo ve, que también, eso está colaborando, para la dinámica, que los dos equipos, le están imponiendo, al, al juego, ¿no? Yo creo que, eso también es, razón fundamental, Alfajor es Alfafón, para no vino, pero vino fulbito, pero estamos esperándose un poco de agua, veremos si podemos conseguir un poco de agua, porque la verdad, es tremendamente, agobiante, el sol que está pegando aquí, en la zona, de Pupitres, y de cabina, del lindo estadio de Tristán, bueno, Joaquín, movemos la carpeta, dale. ¡Uta Unión Trambiaros Automotor! ¡Dirigentes, ya están con la gente! ¡Uta Unión Trambiaros Automotor! ¡Dirigentes, ya están con la gente! ¡Son rey de conseguir! ¡Clínicas, entra en los doctores Nostri, director doctor Carlos Nostri, Malvinas, Argentina 997, Sindicato de Trabajadores de la Industrialidad, Estigás, ¡Somos del Gas! Bueno, Toto, acá estoy recuperado, con un poquito... Sí, acá me estoy recuperando, gracias a una pequeña nube que tapó el sol. Una gaseosa que nos trajeron, así que bueno, estamos ya recuperando la garganta, después de un intenso primer tiempo, como bien vos dijiste, repito, la cancha de dimensiones pequeñas, la pelota va y viene, los equipos se cuidan de no cometer errores, porque cualquier error en mitad de cancha, puede costar un gol, perder la pelota ahí, una pérdida puede costar un gol, por eso los partidos salen en este estadio tan dinámico, no es fácil meterse atrás en una cancha como esta, porque te meten contra un arco, entonces tratan de jugar en esos 60, 70 metros los dos equipos, y si salta alguna pelota para la corrida de algún rapidito, como puede ser la Bessi por el lado de Tristán, como puede ser Retamar por el lado de Ferro, eso puede generar alguna situación de gol. También genera la situación de gol, tocando así, a dos toques, como llegó Ferro en muchos segundos del partido, en muchos minutos del partido, cuando tuvo las chances, cuando se juntaron Vicky Blanco, Moreira, Tomasetti, los tipos que tienen buen pie para tocar de primera y buscar el espacio, pero la cosa está 0 a 0, levemente mejor Ferro, levemente superior Ferro, tuvo las chances, tuvo las oportunidades, no las supo aprovechar, no las pudo convertir, y esto se gana con goles, puede ser superior, puede marcar mucha más dinámica, pero si no metes la pelota en el arco, esto termina 0 a 0, o la mete el rival y te gana. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte, Toto. Además de lo que vos dijiste, también de dimensiones más pequeñas, está prolijo, está parejo, y eso hace que, por supuesto, el balón circule más rápido, ¿no, Betito? Eso también me parece que está influyendo en la dinámica que los dos equipos le impusieron al primer tiempo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, eso es lo que te decía, en una cancha más chica, y vos tocas el balón rápido, se abren los espacios, y es la posibilidad de que, tenga la posibilidad de desnivelar, pero bueno, también se marca, también se cortan, se cortan pases, buen trabajo de Mussi, me parece, en Ferro para destacar, estuvo muy atento el volante central de Ferro, estuvo bien también Retamar, cuando llegó, cuando trató de filtrarse, y repito, las pinceladas, de Ricky Blanco, con esos pelotazos precisos para la subida de los dos laterales, y también, de Tomás Etí, que cuando agarró la pelota, se ve que el tipo, sabe, con la pelota es distinto, el Cordobé trata de jugar, y un Moreira que empezó bien, y después se fue opacando, porque, chocó contra, chocó contra los centrales de Tristán Suárez. Después, en el equipo local, el 7 estuvo bien controlado, la Bessi, que es el arma principal que tiene este equipo, y jugó libre, el 10, Ruiz, pero no tuvo, mucha llegada, mucha posibilidad concreta, el local, para tratar de inquietar a Saracho, que cuando lo probaron de arriba, estuvo bien. Así que bueno, habrá que ver qué piensa Jorge Cordon para esta segunda parte, qué le estará diciendo, intentará mantener este sistema, el 4-2 casi, pero bueno, con la subida de los laterales en estas canchas, sumás, dos delanteros más casi, ¿no? Bueno, le vamos a pedir a Dani Silva que ponga una cortina, y nosotros vamos a resetear la transmisión para que no se corte durante el relato del segundo tiempo, Beto. Bueno, Felipe, acá tomamos la aposta. Ahí estamos. Joaquín, corta y volvemos. ¡Vamos! Saluda a las tribunas al campeón, que elevan siempre al verde victorioso, que hacen estallar el corazón, que hacen estallar el corazón, que hacen estallar el corazón. Arriba, siempre arriba, perdón, la haga, luchemos con pujanza y decisión poniendo el corazón en todas partes. Estamos, estamos. Estamos ahí, en línea de vuelta. Bueno, perfecto. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Bueno, vamos a, con el apuro del primer tiempo, no sé si estás también escuchándome, Beto. Sí, sí, te escucho, Toto. Obviamos algo muy importante, recién Marta Escarice, la mamá de Pablo Caballero Escarice, que escribió ese hermoso libro, que ya está armando su segunda edición, me preguntaba qué le pasó a Pipín, y la verdad que hoy la transmisión se la estamos dedicando a Pipín, a César Melli, que lo habíamos nombrado alguna vez personaje notable del viejo buzón, antes de ayer partió, después de estar más de un mes internado en el Hospital Álvarez, sufrió una enfermedad de estas que se marcan el final, no pudo reponerse, no pudo reponerse, y bueno, mañana lo vamos a despedir en Chacarita a las 10 de la mañana, en las capillas del cementerio de la capital, así que, el que pueda acercarse, la verdad que Pipín merece no irse solo, y como siempre digo, los recuerdos son la verdadera eternidad, esos momentos que fueron tantos, compartidos con Pipín cuando se volvió de adrogué, a su patria chica, a Caballito, y eligió el viejo buzón con su lugar de estadio, donde pasaba gran parte de su día, y donde hemos pasado muchísimas noches, filmando videos, cuando ya no quedaba nadie con las sillas para arriba, en la pandemia, en las noches con los muchachos de volei, en tantas cosas que vivimos con Pipín, que siempre se prendía, ni que hablar del cartero Pipín, ese personaje que inventó, para la alegría de los chicos, para Reyes y para Papá Noel, y para mostrarle cómo funcionaba el correo, en tiempos de los buzones, cuando venían los colegios de la zona, y no tan de la zona, porque la dirección de escuelas públicas, del gobierno de la ciudad, se enganchó con la idea, y también aportaron algunos colegios, que no eran de Caballito, pero también disfrutaron del cartero Pipín, así que Pipín, te quedaste para siempre, levantamos una copa simbólica, en su recuerdo, de vino blanco, como él solía tomar, y por supuesto, como digo siempre, él no está, no lo vemos, pero se va a quedar su alma para siempre, parando en la esquina, y tomando un vinito blanco, en el viejo buzón. Así que el recuerdo eterno para mi amigo, para el tuyo, y para de muchos de la cuadra, el que inventó la famosa, en aquel tiempo, la pujol, no me acuerdo el adjetivo que tenía, en un potrerito, estaba cadáver, picho, y un montón más. ¿Estás escuchando, Daniel? Sí, Felipe, está saliendo todo bien. Bueno, no, porque te escuchaba, y no sabía, si me estabas marcando algo, no, el recuerdo para Pipín, levantamos la copa simbólica, y el, el recuerdo grande, para, para este amigo, que partió, pero que no se fue, no vemos, pero está. Así es, Toto, tantos y tantos momentos compartidos con Pipín, tantas risas, tantas, este, anécdotas, contadas, y su amor por Ferro también, ¿no? Porque, allí está, seguramente en la nube verdolaga, mirando este partido, haciendo fuerza, para meter alguna de esas que Ferro no pudo meter en la primera parte, y que en el segundo tiempo, capaz que nos ayuda con su fuerza desde allá, Pipín, Me quiero, quiero mandarle un saludo a la distancia, un abrazo muy fuerte a Cachito Saladino, que, nos enteramos que, eh, la mamá partió, hace pocas horas, y también, él estuvo, por suerte, pudo estar los últimos dos meses en, en Buenos Aires, Cachito está en España, ustedes saben, es un nacido seguidor de las transmisiones, porque es fanático de Ferro, hace 30 años que vivía allá en Fulgirola, y bueno, lamentablemente, eh, partió la mamá de Cachito, pero, dentro de todo el dolor, y dentro de toda la tristeza, y dentro de toda la pérdida, Cachito pudo estar, eh, los últimos dos meses, se fue hace muy poco, hacia, hacia España de vuelta, pudo estar con la mamá, y hasta, se despidió, le festejó su cumpleaños, así que bueno, lamentablemente, la vida es así, y el abrazo, Cacho, Toto. Sindicato a Trabajadores de la Industria del Gas, Estigas, somos el gas, Casa Grifa, Ferrotería, Pinturería, Materiales Eléctricos y Sanitarios, en Río de Janeiro, 702, teléfono, 49824624, Tecneco Filter International, desde La Matanza, exportando, Cali, de Argentina al mundo, muy bien, la voz de Joaquín Evangelista, toda la carpeta comercial, que auspicia, esta visita de Ferro acá, a Ezequiel, en Tristan Suárez, Dani, ¿me estás escuchando? No, no me está escuchando Dani, en el viejo buzón, donde tenemos todo nuestro, campamento, principal, desde donde, se coordina todo, para que esto, llegue al aire acá, desde la cancha de, de Tristan Suárez, muy bien, está saliendo la terna, el cuarteto arbitral, mejor dicho, ya no es terna, sale Pafundi, sus asistentes, y el cuarto árbitro, ya están ingresando, para en un ratito, nomás, arrancar la segunda parte, la parte final, de este cero a cero, entre Tristan, y Ferrocarril Oeste, Cazagrifa, Ferretería, Pintoría, materiales eléctricos, y sanitarios, en Río de Janeiro, 702, teléfono, 49824, 4624, bizco, choppe, biscuit, sabor, tradicional, un clásico argentino, revista, Gente de Ferro, 37 años, sin pasión, ahora en formato digital, recibirá gratis, en tu whatsapp, solicitala, al, 1136276628, Gente de Ferro, bueno, no, me trataba de comunicar con Dani, Silva, para saber cómo está saliendo la transmisión de Ticefra Play, si llega bien, si llega mal, si no se cortó, porque nos sorprenden siempre con la televisión, ¿Dani se escuchó? Sí, está saliendo bien por ahora, así que, con el delay de siempre, de casi un minuto, pero, está saliendo bien, así que, siempre ustedes a la vanguardia. Entonces me adelanto, y te digo que ya Ferro está volviendo al campo, lo vas a ver en un ratito nomás, te doy los suplentes cuando me los auspicie, mi amigo Joaquín Evangelista. A los suplentes de Ferrocarril Orestes, te los auspicia, el viejo busón radio restaurar, Neuquénesquín Espinosa, a metros del estadio de Ferro, Ruiz Tarón, Murillo que ya no está, porque ingresó, el uruguayo Pérez Siris, Vilena Mosca García López y Levato, los que acompañan a Cordon, en el banco de dos suplentes. Está saliendo Jorge Cordon, voy a hablar un ratito con tu asistente, Jorge, 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 ahí está Jorge Cordon, saluda, por supuesto, lo tenemos acá abajo nuestro. Bueno, está ingresando Tristan Suárez, mirá que cosa rara, vuelve a calentar acá, hace un pequeño, juntar fibras de vuelta caliente, un poquito antes de arrancar la segunda parte, después de la charla técnica que han tenido en el vestuario, es como una activación final, para ingresar al segundo tiempo, Joaquín. Maxi Queosco Imperio S, indumentaria, regaleria, todo el que quiera de Ferro, Neuquén es 1066, donde Ferro vive. Bueno, Silva, Guerrero, Cardoso, Vergés, Echi, Versace, Fernández, Ramos y Allala, son los que acompañan a Salomón en el banco, todavía no tiene cambio el equipo local. Le voy a pedir a Joaquín, que me dé una mano con el cronómetro, porque mi teléfono falleció, se terminó, no anda más. Morreu. Vamos a poner Morreu, entonces vamos a poner el cronómetro a punto, para cuando Pafundi diga que arranca la segunda parte, que va a ser ya, en un minutito nomás. Mira todos Pafundi, a ver, el cronómetro lo vamos a colocar, en término, ahí está Pafundi, va a arrancar la segunda parte, ahí está, muy bien, no me lo ponga el sol, que no lo veo, vamos a ponerlo ahí, perfecto, va a arrancar, la segunda parte, mira su cronómetro Pafundi, mira a un árbitro, mira al otro, al cuarto árbitro le dice cronómetros, en marcha, perfecto, va a mover Ferro la pelota, la tiene Ricky Blanco, movió Ricky Blanco, ahí la tiene el jugo para Gabriel Díaz, que va a sacar el pelotazo, largo, alto, lejos, para la subida el perrito, que más arriba de todo, no puede, no se me ayome, porque no me deja ver, compañero evangelista, bueno, en casi 10 segundos de juego, nada más hay lateral para Ferro, la va a hacer el perrito Rodríguez, la juega para el área, la va a sacar el número 6, Mesa, pelotazo fuerte, lejos para arriba, la gana el Murga Gómez, la recupera Musi, Musi la juega para el perrito, para Meureira, que volvía, el perrito se quedó allá, sobre la banda, no, la va a buscar, no puede, va a recuperarla ahora, la rosa, la rosa la juega más al medio, para el Muda Ruiz, guarda que se viene Tristán, tienen 4 contra 4, son 4 contra 4, la juega filtrada para Almada, Almada es el 11, va al bajo, Gabriel Díaz no puede con todo, va otra vez Almada, engancha para adentro, le pega Ruiz, la pelota rebota, en el pie de Musi, se va al tiro de esquina, se va al corner, corner, primer corner, en menos de un minuto, en menos de un minuto, en 55 segundos, el primer tiro de esquina, del segundo tiempo, para Tristán, lo va a hacer el de siempre, el 10, el Mudo Ruiz, el sol va cayendo, y se va metiendo en nuestra cabina, así que preparate Joaquín, para sudar un poquito, le va a pegar, desde la banda izquierda, el número 10, de Tristán Suárez Ruiz, va a venir el centro del Mudo, así le dicen al hombre, que lleva a la número 10, va a venir el centro, está el número 2 en el área, está Iriarte, está en 6 mesas, está la Besi, por el fondo de todo, viene el centro pasado, el primer palo, la cabecera, los hombres lo agarran a la Besi, el perrito luchaba, con la Besi, lo toca a la Besi, a Musi, que iba a ganar la pelota, y hay falta del número, del goleador, de Tristán, va a salir Ferro del fondo, con un tiro libre, acá abajo de nuestra cabina, Fafundi dice que tranquilo, no hable más, que dice al número, al número 4, el número 4, regule que se enoja, porque me cobrase eso, nada, el número 4 estaba como a 20 metros, le pidió algo al árbitro, la verdad que no se entiende, le va a pegar Saracho del fondo, Joaquín, de caballita, vengo, hay que flete, tengo, transporte a las 24 horas, pincha de Ferro, 10% descuento, llámenla, chonle, teléfono, 11, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 5, 2, le juegan 2 minutos, le va a pegar Saracho, bien, le pega Saracho fuerte, arriba, es zurda, la va a buscar Retamar, cabecera Retamar, no puede, Musi que trata de agarrarlo a Almada, Almada que la pelea, la cruza toda, la pelota va cruzada, va a ganar arena en lo alto, ganó, era el Murillo, perdón, recupera el Murga, no, se la sacan al Murga de abajo, con total claridad, se la sacó el día, el Murga lo toma, le comete falta, y ahí, tiro libre, pasando la mitad de la cancha, le piden todo el amarillo, para el Murga Bombe, se enojan los hombros del Tristán, le gritan, le tiró, le pegó, pará, bueno, ya está, ya pasó amigo, va a venir el tiro libre para Tristán, pero más metido que Ferro, y ya va a llegar por segunda vez, al arco de Saracho, Joaquín, Tienda Pratoli, desde 1905, suena el cieno de los problemas de tu hogar, de tu establecimiento industrial, Avenida Gaona 3840, levantó todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico de Tristán Suárez, para pedirle amarilla, al Murga Bombe, Fafundi no le dio bola, pero hay tiro libre, porque había falta, del Murguita, y otra vez el 10, el mudo Ruiz le va a pegar, al medio del área, están todos los grandotes, está el 2, y 10, está el 6, está el 4, regule que es bastante alto, ojo, que la pelota va a venir, bombeada, al área de Saracho, atento Saracho, va cayendo el sol, hacia las cabinas, va a venir el centro del número 10, Ruiz, esto está 0 a 0, que viene Tristán Suárez, a buscar, abrir el marcador, el número 2, lo empuja mal, lo empuja, a Murillo, lo empuja, pero no dice nada, va a venir el centro del número 10, Ruiz, le pega el arco, Ruiz, la pelota cae en las manos, que embolsa, muy bien, y ataja Saracho, se tira un poquito al suelo, para esperar sacar al equipo, y lo saca rápidamente, viene el perrito Rodríguez, avanza por su lateral, Salomón se vuelve loco, lo tomó no es el técnico de Tristán, Moreira que frena, la juega más para Mussi, limpia, limpia el juego, Mussi la juega otra vez para Moreira, dos toques, Moreira lo van a buscar, lo van a tocar, le dicen falta, pero deja seguir Papundi, la tiene Gabriel Díaz para Arena, Arena que en la primera parte, pasó a marcar la banda, en el centro de la defensa, por la lesión de gol, en esos murillos de número 4, la pierde Arena, la jugó mal, ahora Mussi recupera, recupera para Moreira, Moreira con Tomasetti, ahí se prende Ferro, ahí va Ricky Blanco, trata de pasar entre dos, sí, lo logra, ahora se le cruzó, Papundi se le cruzó, por supuesto, para el partido del árbitro, y dice que claro, yo me interpuse en el paso del jugador de Ferro, por lo tanto, es el famoso bote neutral, pique neutral, para que la juegue Ferro, la juegue a Ferro, a ver qué van a hacer, se la tiene que devolver Tristán a Ferro, porque la tenía Ricky Blanco, a ver qué va a ser el 10, el mudo Ruiz, la tiene ahí, la juega para atrás, no, no se la devolvió, la juegan para atrás, para los hombres de Tristán, la tiene Ruiz, Ruiz la juega más afuera, para el número 2, el número 3, Ojeda, se viene, Ortega, perdón, tiene Ortega, pasa la banda, lo pasan, guarda que se viene Tristán, pega por afuera, Regu, le viene el número 4, le va a pirar al centro, le pega el número 4, entra solo, está acá, está en el fondo Murillo, va a saltar Musi, viene para Retamar, viene Retamar y va a poner cuarta, agarra cuarta, no, la cerrió, la pelota sale, disparada para el arco, y Saracho controla, un pelotazo largo que cayó en las manos, el arquero de Ferro, que devuelve la pelota fuerte, alto, lejos, justamente para que trepe, por allá Retamar, pero no llega, se equivocan los hombres de Tristán, la tocan para atrás de cabeza, ahora tiene el número 3 Ortega, Ortega sale jugando, lo busca solo el arroja, Murillo no le comete, si le comete falta, el hombre de Tristán Suárez cayó, como si le hubieran pegado, un hondera, con una hondera en la cabeza, y el hombre negro, el señor Pafundi, cobra tiro libre, para Tristán, allá sobre la banda, allá en frente de nuestra cabina, en el lateral, la juegan para atrás los hombres de Tristán, va saliendo el equipo local, Toto, y ahora está un poquito más tranquilo, que en el primer tiempo, bajaron las regulaciones los equipos, y Perro está un poco más retrasado, no está con el ímpetu que le vimos en la primera etapa, pero recién empieza esta segunda parte, Betito, recién empieza, van 6 minutos y 10, la tiene Ruiz, la va a jugar para afuera, para el 4, para Regules, la juega bien, Regules para la Bessi, guarda que te sabe, este anda derecho, viene la Bessi, trata de frenar, le rebota la pelota, gana la pelota, la juega cruzada, la saca, le había rebotado en la mano, a la Bessi, esto se lo cobró el asistente, está bajo nuestro, y entonces, hay tiro libre para Ferro desde el fondo, me dice Joaquín Evangelita, para una mejor defensoría, Román Paganó, teléfono, 45845824, en Cuchacuchá, 2593, va a salir arena con la pelota, piensa que, no, la para y va a pegarle, de abajo no, le va a pegar al arquero Saracho, Saracho prefiere jugarla abajo, con arena otra vez, cortita para el número 4 de Ferro, está libre por la banda derecha, Murillo, a ver si le cruzan la pelota, no, arena piensa, guarda arena, guarda que lo vienen a apretar, Saracho que la toca mal, para el medio, la pierde Mussi, la recupera los hombres de Cristán, la agarra, la rosa, la rosa la juega para dentro del área, no lo toque, no lo toque, va a sacar en el fondo, Murillo, cuando caía el mudo Ruiz en el área, nada, dijo Pafundi, pero error de Ferro en el fondo, en la salida, una pelota mal en la pérdida, Ferro la perdió cuando salía, tuvo cerca a Cristán, Ferro tiene que estar atento a esta jugada, no puede perder esa pelota, hablábamos de los errores en el segundo tiempo, del cansancio y los errores, el primero lo cometió Ferro, Sí señor, ahí va el número 3 Ortega, la juega para Almada, que es el 11, le rebota el hombre de Cristán, y el lateral para Ferro lo va a hacer Murillo allá, donde bajo de la bandera que dice, la barra de la reja presente, todas las banderas, todas, acá en el estadio de Cristán Suárez, una bulliciosa, bulliciosa hinchada de Cristán, que siempre acompaña al equipo cuando juega acá de local en el 6, a Toto. Sí, siempre acompaña, bueno, no es para menos, escuchame, yo me acuerdo de la cancha, era una tribunita de madera, y esa vieja platea, que ahora es un palco de cámara de televisión, era todo lo que tenía esta cancha, mirá lo que soy, y el municipio de 6, a mí que hablar lo que ha progresado, así que, los Granados tienen los votos porque se los ganan. Todo el laburo de la familia Granados, porque fue una familia que tuvo siempre en el municipio, y obviamente se tiene los votos porque verdaderamente se los gana y hace cosas, y una de las cosas que hizo fue este estadio, y tener a Trinzán Suárez donde está allí, hace varios años en la segunda categoría del fútbol argentino. Bueno, hay tiro libre para Ferro, otra vez los mismos ejecutantes, Moreira y Ricky Blanco, a ver si Ferro se pone las pilas, se despierta, tuvo las chances claras en el primer tiempo, no las aprovechó, capaz que ahora en la segunda parte, se te da una, un contra, una contra, una pelota parada, vamos a ver si la ejecutamos bien, está Moreira, está Ricky, uno de derecha, otro de zurda, depende quién le pegue, depende de dónde va a salir la dirección de la pelota. Por atrás de todo aparece Murillo, viene el centro al área, la pelota pica, que eran las manos de Mendive, que devuelve rápidamente, con la mano, para la salida del 5, de Veloc, que fue a mostrarse, Veloc, la va a jugar por la banda, la juega filtrada, para el 4, Regules, que llega con un puntero derecho, se va a meter en el área, viene el centro de Regules, guarda, la saca Gabriel Díaz, de vuelta, cuando volvía, porque le caía la pelota almada, se avivó Gabriel Díaz, y la sacó de cabeza, y hay tiro de esquina. De una pelota parada de Ferro, que fue al área, de Tristán Suárez, tiene un córner ahora, pero a favor de Tristán Suárez, eso demuestra, lo rápida que se sacancha, lo corta que se sacancha, y que en un segundo, la pelota va de un arco al otro, hay tiro de esquina. Y que Ferro, tardó en volver, y eso marca también, puede marcar cierto cansancio, con respecto al rival. Va a venir el tiro de esquina, de número 10, el Ruiz. Ruiz es el 10, el que ejecuta, es el dueño de la pelota parada. Sí, ahí va a venir el centro, del tiro de esquina de Ruiz, la pelota va a caer en el área de Ferro, está todo Tristán metido, arriba está Saracho, guarda, cabecea al hombre, el número 4, Regules, que le ganaba la cuerda de arena, pero la pelota sale desviada. Se quejan los hombres de esta, que la pelota le había pegado arena, Pafundi dice que no, y va a sacar Saracho del fondo, Joaquín. Puta Unión, triambiaros a Utomotor, dirigentes que están con la gente. Pelotazo largo para la subida, la corrida de Retamar, pero hacia arriba gana el 2, que es muy alto, el Iarte, la recupera Ricky Blanco, Ricky la juega con Musi, Musi otra vez para Ricky, Ricky la juega para Tomasetti, Tomasetti la juega filtrada para Retamar, de puntero 8, viene el centro de Retamar, la pelota rebota, la recupera Retamar, la tiene Retamar, la pide otra vez Murillo, la tiene Murillo, va a escalar Murillo, le tocan abajo, hay falte, para mí era amarilla, Pafundi, para mí era amarilla, Pafundi lo tocó cuando se iba, no dice nada, el árbitro, a ver si se va a meter la mano en el bolsillo, no, no, nada, 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 bueno, hay tiro libre para Ferro, Ferro tiene que acertar en una pelota parada, en una de estas puede llegar algún cabezazo de Arena, de Gabriel Díaz, eh, de Retamar que le quede ahí el rebote, de Ricky Blanco que le quede para pegarle afuera, no, ahora me parece que van a cambiar el ejecutor, me parece que Moreira la va a tirar abierta, eh, porque Gómez le dice eso, tirar abierta para la llegada de frente de los defensores de Ferro, no cerrada porque cae en la mano del arquero, a ver quién le pega, hace enseña a los dos, Ricky y Moreira, esto lo trabajan en la semana, pero no sale, no salió, por lo menos en esta tarde no salió, una va a salir, le va a pegar More, More, Moreira, la pelota se va a abrir para la entrada de frente de Murillo, que también cabecea bien, ojo que está Murillo también en el área, va a pegarle el número 7 de Ferro, se cumplen poquito más de 11 minutos, 11.50 para ser más preciso, viene el centro de Moreira, la pelota cae en el área, pelotazo para Murillo, justamente, que llegaba en el segundo palo, la pelota quedó muy arriba, y no logró conectar el cabezazo, pero llegó, quién le decíamos, llegó, el número 11, era en este caso Tomasetti, no pudo conectar ese cabezazo, bueno, va a sacar desde el fondo el equipo local, con el arquero Mendive, que juega con el pie, hacia su lateral Ortega, Ortega la juega más afuera, para el número 3, sí, la tiene Ortega, la va a jugar para el medio, la juegan para Beloc, Beloc tiene la pelota, la juega más afuera para Mesa, Mesa la tiene, piensa, levanta la cabeza, se la da a 4, no, la tira filtrada, para quién, ahora Almada, pierde el perrito, la pierde Gómez, la saca de punta para arriba, arena, y la pelota cae en los pies, y en las manos de Mendive, dale, puta unión, tremendo, automotor, dirigentes que están con la gente, una más, bizcocho, y bizcuit, sabor tradicional, un clásico argentino, 13 minutos, la tiene la pelota, la tiene Tristán, Tristán y la pelota, la tiene Mesa, la cuela para el número 4, el perrito lo empuja, pero nada, dice Pafundi, la pelota se pierde por el fondo de la cancha, Salomón se vuelve loco, y lo van a amonestar al técnico de Tristán, y sí, 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 porque dice, no me calentés el partido, no me calenté la tribuna, abre los brazos, este, el amigo Salomón, eh, jugador también, que era muy temperamental cuando jugaba Salomón, y bueno, se enojó, baja la cabeza, y se me comí la amarilla, porque pedía una falta del perrito Rodríguez, que no existió, la pelota salió al lateral, no en el fondo de la cancha, va a ser el perro Rodríguez, el lateral para perro, lo hace largo, muy arriba, va a saltar de Tamar, lo tenían agarrado de la camiseta, bueno, pero nada, la tiene el número 10, Ruiz la juega más para atrás para Ortega, viene el número 3, controlando la pelota, viene por su banda, viene por la izquierda, va a jugarla para afuera, gritan los hombres del, del banco de Tristánzales, que lo tenemos acá abajo, va a haber un cambio, en el equipo local, va a entrar el número 15, ya lo vimos, queda el 15, el 15 se llama, el 14 es Sechi, Sechi va a entrar con el número 15, vamos a ver quién se va, la juegan más por la banda, guarda Murillo, guarda Murillo, ahí la tiene, Tomasetti que la va a buscar, le rebota a Tomasetti, la recupera, pero le pegó en la mano, y el asistente cobra, tiro libre para Tristánzales, no pasa nada en el partido, los dos regulan, los dos piensan, buscan el error, de cualquiera de los dos, Salomón sigue quejándose, le habla al asistente, sigue quejándose, mirá que tensa amarilla, técnico de Tristán, bueno, no entienden, no entienden, acá se gesticula al lado nuestro, bueno, va a venir el cambio, va a entrar el 15, repito, se llama Sechi, en el equipo de Tristánzales, y ya marcaron que se va a ir el número 8, que se llama La Rosa, que se golpeó la cabeza, y tiene la cabeza vendada todavía, juegan por afuera, los hombres de Tristán, la tiene, el número, 3 Ortega, Ortega la juega más adentro, para Iriarte, el grandote Iriarte, sale desde el fondo, cantan y cantan los hombres de Tristán, la hinchada de Tristán, la pelota pica, se baila afuera, se fue el eco, pelotazo, que no llegaba, el número 3 Ortega, después el pelotazo del central, esto sigue 0 a 0, en casi 15, sí, en 15 cumplidos, acá en el 6, a Joaquín se viene el cambio, técnico Filter International, desde La Matanza, exportando, calidad argentina al mundo, se fue el número 6, en realidad, no se fue el 8, como decía yo, el carrito me engañó, Beto, fue Mesa, sí, el perrito Rodríguez, arrimó acá el técnico de Tristán, no sé, el técnico dijo algo, se conocen, de algún lado, obviamente, no sé si, de su paso por otros equipos, el ascenso, el perrito, yo creo que Salomón estuvo en las inferiores de Lanús, en algún momento, de donde alguna vez vino el perrito, así que, me parece que de ahí, se deben conocer de muy, muy, mucho tiempo atrás, le va a pegar ahora, Saracho, se hizo el cambio, entró Sechi por Mesa, se fue en 6, vamos a ver dónde se ubica Sechi, le pega la pelota, la recuperan los hombres de Tristán, la ves y que va más arriba de todos, saca arena, le punta bien para arriba, la controla, el partido es feo, es malo, la tiene la rosa, la rosa la pisa sobre la raya, no le comentan falta, se están en la raya, la recupera Moreira, bien Moreira, la pierde Musi, ahora agarra el Murga, el Murga hace un sombrero, da media vuelta, le pega de Xilena, pero la pelota va y viene, se la presta, le pega al señor Pafundi, cuando iba el pase de Tristán, entonces va a ver, ahora sí, bote a tierra para el equipo local, Pafundi otra vez le pegó la pelota, se interpuso en el camino de la pelota, juega Pafundi, y se la da a Tristán, la toca el 5, que se llama Veloc, la juegan allá atrás para Iliarte, Iliarte más afuera para el 3, para Ortega, Ortega piensa, qué hace, a ver, se la cambia para este lado, para el número 5, Veloc, se adelanta Veloc con la pelota, viene Veloc con la pelota, la juega para afuera, para Darroza, Darroza piensa, la cambia, sí, la juega filtrada para el 4, Regule, Regule trata de Lurega, hay 3 de perro, contra 1, la gana Moreira, Moreira juega para Tomasetti, Tomasetti trata de jugarla rápido, para Retamar que gana, bien Retamar, la juega para el medio, para quien, para nadie, la recuperan los hombres de Titán, se prestan la pelota, la verdad, no pasa nada, juegan para atrás los hombres de Titán, y me dice Joaquín, Pisco, Choppe, Picuit, sabor tradicional, un clásico argentino, sale Veloc jugando con la pelota, en casi 18, 17 y 50 mil segundos, le pega para el 9, el 9, que se llama Molina, Molina juega para atrás, para Ruiz, que de memoria, la juega para Regules, que viene por la banda derecha, viene el centro de Regules, cabezazo para los hombres, la pelota pasa pegadita, al palo de Zanacho, que hacía vista, era el cabezazo, del número 7, la Bessi, que, repito, es un goleador, y a los goleadores, no hay que perdonarle ninguna, eh, bueno, va a sacar desde el fondo, eh, Ferro Gabriel Díaz, la va a jugar con Murillo, sale Ferro del fondo, Joaquín, de cabellito, vengo, hay que flete, tengo, transporte a las 24 horas, hinchas de Ferro, 10% de descuento, Chamelechón, le teléfono, 1167822452, la pelota fue, eh, controlada por un hombre de Tristán, que le pegó cuando salía a Murillo, pero Ferro no resuelve la salida, Toto, para salir de esa forma, pegarle de punta y por arriba, porque si la vas a perder ahí, vas a generar un problema, me parece, porque lo agarrás a todo el equipo saliendo, y entonces, me parece que no vale insistir con esa salida, en una cancha tan corta, con tantos pocos espacios, es muy difícil, es muy difícil, que no te vayan a marcar y te hagan la presión, entonces, si no podés salir jugando, eh, como se pretende ahí abajo, porque Ferro perdió una pelota, no la perdió casualidad, porque fue lateral, es mejor tirarla para arriba, a cabecearla, a cabecearla y a dividirla, ¿no, Toto? Bueno, no me escuchan, va a ser el lateral, eh, por allá, por la banda Murillo, se ha caído el once, Almada, va a ser el lateral para Ferro, en, 19 casi, va a ser el lateral de Murillo, hay lateral para Ferro, va a venir otro cambio, va a venir el grandote, el grandote, número, 19, eh, que se llama, Ramos, va a ingresar en el equipo, en el equipo local, bueno, el grandote para ir a buscar, los cabezazos al área, esto es de, es de libro, digamos, se va a ir el once, Almada, va a entrar el grandote, Ramos, fue claro, el gesto que hizo Salomón, cuando pidió el grandote, levantó las manos, y pidió el grandote, que estaba, así, haciendo calentamiento previo, se va a Almada, entra Ramos, en el equipo local, eh, un grandote para ir a cabecear, lo que se va a venir ahora, que van a ser los centros al área, porque el partido va entrando, en su promedio, de la segunda parte, se van a cumplir veinte minutos, va a sacar Ferro desde el fondo, entró el diecinueve Ramos, va a hacer el saque para Ferro, Saracho, que le va a pegar, bien, así, como quiero yo, pegale de abajo, si no podés salir jugando, pegale de abajo, a cabecear, Ferro, en cualquier momento, Gordon va a tener que poner al grandote, para ir al otra área a cabecear, se me ocurre que puede entrar Levato, en cualquier momento, le va a pegar, eh, Saracho, la pelota cruza, la mitad de la cancha, no puede ganar, Horté, Retamar, la pelota, va para, eh, lateral, al ladito de Gordon, la tiene el perrito Rodrigo, para hacer lateral, se mueven los hombros de Ferro, busquen, ninguno se mueve, sí, muévanse, la pide Retamar allá, Retamar que trata de controlarla, de defenderla, no puede, vale, el equipo local, lo tiene el Murgagome agarrado, a Grandote Ramos, le comete falta, no, no dice nada, Papundi, deja ese equipo, hay ley de ventaja, la juega el 5-Veloc, para la salida del número 3, eh, Ortega, Ortega viene para afuera, la tiene más afuera, ese 7 la Bessi, la Bessi la trata de cruzar, trata de ganar, pero recupera los hombros de Ferro, otra vez la juega, el 5-Veloc, más atrás, para el número 2, Iriarte, Iriarte la va a abrir más para Més, para el número 15, eh, no, sí, el 15, entró recién, viene el número 15, la juega para afuera, se da mal control, no, la recupera Moreira, saca de punta y cuadra arriba, el número 4, Regules, la pelota se va por afuera, se va afuera, dejo del arco de Saracho, y hay otra vez, saque del fondo, para el equipo local, se van a venir dos cambios, en Ferro, mira, va a entrar Mosca, y va a entrar Levato, hasta los que estoy viendo, están moviendo como para entrar, sí señor, Mosca y Levato, Mosca para darle un poquito, la posibilidad de un pelotazo al arco, y Levato, seguramente para ir a buscar de arriba, quién se irá, y andás a ver, para mí se va a ir Moreira, y se va a ir, algún otro delantero, no creo que es Retamar, la juega para afuera, está solo Perrito Rodríguez, se viene Moreira, la juega Perrito Rodríguez, para el perrito que entra al área, el perrito al final es con Luzada, ¡no, no, 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 era posición adelantada, no lo grites, no te abracés, no digas tú, porque se lo perdía igual Retamar, pero era posición adelantada, había jugado bien Ferro de contra, le quedó una... Igual lo erró, igual lo erró, le erró, pero era posición adelantada, era posición adelantada, pero lo erró, igual fue la única llegada de Ferro, de lo que va este segundo tiempo, y volvió un poquito a mostrar rapidez, como la que mostró en el primero, veremos si puede recuperar, aunque sea cinco minutos, la dinámica del primer tiempo, para conseguir abrir el marcador. Se viene Levato y Mosca, ya te dije, la tiene allá Ortega, la juega para el 10, Ruiz, Ruiz que piensa, acá está solo, suelto, el número cuatro regule, Morela se acerca para acá, la bascula para acá, la juega otra vez Tristán, la juega allá en el fondo, en la última línea, la tiene Ortega, Ortega levanta la mano, la toca para el número 10, Ruiz, Ruiz, la juegan otra vez, mueve la pelota Tristán, la juegan para el número 15, Sechi, Sechi viene, tira el pelotazo, todo cruzado, la pelota pica y se va, no la agarra la B, sí, también se equivoca Tristán, no tiene precisión en los pases, por esto, por esta causa esto sigue 0 a 0, se vienen los cambios en Ferro, en cuántos minutos, en 22 minutos, la mitad de la primera parte, ahí se va, Franco Musis, entra Claudio Mosca, Franco Musis hizo un buen partido, el primer tiempo, entra Mosca por Musis, y va a entrar Levato, y se va a ir Ricky Blanco, bueno, lo va a buscar, se va a quedar con dos delanteros de punta, Jorge Cordon, entra Levato por Blanco, ahora va a tener dos puntas Ferro, y entró Mateo Levato, y Claudio Mosca, Levato por Blanco, y Mosca por Musis, para ver si los cambios le dan a Ferro esa rapidez que está necesitando, se va a Ricky, se saluda mal, acuerdo, no lo quiso saludar, no quería salir Ricky, pero bueno, esto pasa, cuando un jugador se va de la cancha, 24 se van a cumplir, ahí lateral para Ferro, lo va a hacer Murillo, Murillo hace largo, lateral, la va a buscar Levato, salta, salta más alto el de Tristán, la saca por allá Tomasetti, otra vez va Levato, no puede, el 20 de Ferro, y ahí lateral, la pelota se juega allá, donde está la sombrita, claro, claro, porque acá cayó el sol de este lado, va a ser Murillo otra vez el lateral, en 24 minutos, me dice Joaquín Evangelista, Perretería Tiento, Pratoli, que tiene una máquina, todas las máquinas, desde 1905, solucionando los problemas de tocar, otro establecimiento industrial, Avenida Gahona, 3840, recuperaba el vato por la banda, pero la vuelve a perder, la tiene ahora en 9, le cometen falta, desde atrás, hay tiro libre allá, pasando la mitad de la cancha, sobre el lateral, para Tristán Suárez, repito, ninguno de los dos tiene precisión, se presta en la pelota, el partido se va cayendo así como en una meseta, nada pasa, y el primero que se equivoque, el primero que se equivoque, pierde el partido, y el primero que la emboque, gana el partido, esto no da, no da para superioridad de ninguno sobre el otro, la tiene Ruiz, la juega más atrás para el 15, el E, Sechi, Sechi controla la pelota, la juega más para el número 2, Iriar, el Sechi reemplazó a mesa, recuerdo, la tiene primera, está cansado el 10, está cansado el 10 de Tristán, la juega Murillo para Moreira, Moreira que engancha para adentro, le cometen falta, y se pa fundi, y hay tiro libre, en la mitad de la cancha, para Ferro, ahí está Claudio Mosca, le ponen amarilla al que entró recién al 19, porque se quejó, bueno, amarilla para Ramos, le criticó airadamente al señor, pa fundi, y pa fundi no tiene problema, te saca la amarilla rapidito, como se la sacó el técnico de Tristán Suárez, también hace un rato, pero bueno, en 25 pasaditos, Ferro tiene un tiro libre, que lo puede aprovechar bien Claudio Mosca, que lo puede aprovechar Moreira, Mosca entró por Ricky Blanco, Levato entró por el número 7, no, Levato entró, perdón, por Ricky Blanco, así digo, y Mosca entró por Mucci, ahí le va a pegar entonces Moreira, Moreira y Mosca, los dos parados frente a la pelota, el perrito que le dice algo, ¿qué dice el perrito? está atrás, no sé qué va a ser el perrito, le suma, ahí hay un terceto, la pega Moreira, Moreira cruza para todo lado, se vea más alto que todo, la pelota en contra, pero en contra se lo perdió Ferro, lo perdió Ferro, la sacó el arquero como pudo, después de un rebote de un hombre de Tristán, que la pudo sacar el arquero al córner, y el rebote no la pudo invocar, cuando llegaba Tomasetti, ahora viene un tiro de esquina para Ferro, que estuvo cerca, por primera vez cerca, en este segundo tiempo, Moreira y Mosca, Mosca pasa por arriba de la pelota, le va a pegar Moreira, viene el centro medio del primer palo, la pelota rebota en el nombre de Tristán, que la saca apurado, allí al lateral, ahí lateral para Ferro, Joaquín, la caza de las aceitunas, en curtidos frutas secas y especies de 1952, vendiendo calidad en el corazón del abasto, en guardia vieja, 3579. Se quedaba, perdón, se quedaba agarrado, levato allá, con un hombre de Tristán, un tacle, un tacle se hicieron, habían saltado los dos, pero bueno, nada, otra vez Ferro tuvo cerca, la sacó el arquero, de casualidad, con reflejo la sacó, vendíbe, porque el rebote había hecho, había hecho un compañero de él, y la sacó, y fue el córner, y Ferro no pudo, esta vez, dos cambios se vienen ahora, entre Instanzuárez, después de este lateral, que va a ser Ferro, lo va a hacer Murillo, allá en la banda derecha, va a ser Murillo el lateral, va a ver a dónde cae la pelota, la tira Murillo, para que llegue al área, arriba de todo va Mosca, no, se hagan los otros, la pelota pica, la espera, retamar, no, la esperé, retamar, la tira el perrito, la van a afanar, se la afanaron al perrito, que demoró más de la cuenta, la recupera ahora Moreira, bien, le tocan a Moreira, juega para atrás, arena la otra que juega con Saraccio, la juega con Saraccio, Saraccio le va a pegar de zurda, alto, y la pelota, se va a caer afuera de la cancha, cerca del banco de perros, se vienen los cambios, se va el 10, yo te dije que estaba cansado, entra el 17, Fernández, se va a la B, se va el 10, el 17, entra por el 9, perdón, Fernández por Molina, Fernández por Molina, y el 18, que se llama Ramos, va a entrar por Ruiz, Ramos por Ruiz, no, Versace, perdón, Versace por Ruiz, ahí está, Versace por Ruiz, todos los cambios en el equipo local, en el equipo del señor Saldomo, bueno, va a ser el lateral Regules, acá abajo de nuestra cabina, Joaquín, síndicato de trabajadores de la industria del gas, y gas, vamos al gas, en casi 29, sale jugando del fondo, mal, Iriarte, la pelota la cruza toda, pero la pelota se pierde sobre la banda, es el momento de Ferro, Ferro tiene que aprovechar, está desorientado el equipo local, la tiene el Murga Gómez, no te digo que Ferro está mucho mejor, pero, quién te dice, la tiene Gabriel Díaz, la juega para Murillo, Murillo la toca rápido, le cometen faltas, sí señor, para mí hay amarilla, sí señor, hay amarilla, claro, para el número 2, Ari Iriarte, que lo voló, lo levantó en el aire, al hombre de Ferro, y amarilla para el número 2, de Tristan Suárez, hay saque desde el fondo, desde el tiro libre, perdón, para Ferro, allí pasando la mitad de la cancha, el que volaba por el aire, a ver si lo veo bien, si era Tomasetti, lo levantó por el aire, ahí está, bueno, tiro libre otra vez para Ferro, ahora Moreira, ahora Mosca, va a caer la pelota en el área, aprovechemos la altura del levato, aprovechemos la velocidad de retamar, vamos Ferro que se desorientó, el equipo local, el equipo local bajó los decibeles, bajó el ritmo, y Ferro tiene que aprovechar ese momento, le va a pegar Mosca, Mosca o Moreira, los dos parados, zurda de Mosca, va a venir el zurdazo, preciso de Mosca, viene el centro al área, bien pasadito, ya va arriba de todo, arena no llega, recupera a Tomasetti, una mitad de cancha, le pega como viene de retamar, la pelota rebota, la busca Gabriel Díaz, está levato, posición adelantada, era gol de levato, pero lo vimos todos, era posición adelantada de levato, y Gabriel Díaz que se va a pelear, ahí no tiene nada que hacer, vuelve capitán de Ferro, vuelve, vuelve al fondo, al arco, vuelve Díaz, nada, posición adelantada de levato, que manchaba un zurda, un derechazo bárbaro, se metía la pelota en arco, pero no te lo grité, porque era posición adelantada clarita, Toto, clarita, levantó rápidamente la bandera, el juez de línea, no hay nada para discutir, por supuesto, casi tan clara, que no llegaron a protestar, ni el técnico, ni los suplentes y ayudantes, del banco de Tritán, recupera a Ferro la pelota, viene Levato, Levato la juega rápido, para el número nueve, retamar, retrasado, retamar, ganan los hombres abajo, la recupera ya, por aquel lado, el nuevo, Murga Gómez, Murga Gómez la juega para, arena, arena, dale, vale, Ferro lo está metiendo en su campo, al equipo rival, viene el perrito Rodríguez, se manda por la banda, va a llegar al fondo, sí, manda al fondo, no se estrena, la toca para atrás, la tiene Morey, la recupera More, More se la juega bien, no, mal, 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 para el perrito, recuperan los hombres de Tritán, la pelota pega, en el perro Rodríguez, y hay lateral, allá, atrás de todo para Tritán Suárez, esto sigue cero a cero, estos están cumpliendo 31 minutos, acá en el 6 a, Ferro y Tritán están cero a cero, Joaquín. La mejor carnicería, carnes y terribados, asesiona cómodo de los colegios y restaurantes, Avenida Rodríguez, finalizando de la torre, la mejor carnicería, es la esquina de la carne. Veloc la pateó harto y lejos, la deja salir Saracho, controlaba la jugada Saracho, para mí era posición adelantada, no dijo nada acá, el asistente no levantó la banderita, estaban adelantados los hombres de Tritán, pero bueno, nada, el que manda es el que tiene la banderita, y el que tiene la banderita no dijo nada, pero no pasó nada, porque la pelota se fue, tranquila y mansa, mansa y tranquila, por detrás de la última línea, va a sacar Saracho desde el fondo, me dice Joaquín Evangelista. Bueno, la mejor defensa, y a Román Pagano, teléfono, 45845824, en Cuchacuchada, 2593. Otra vez el pelotazo al fondo, va a ganar Arena, lo agarra el número 19 de Ramos, no, lo empuja, no, ahí la tiene Mosca, la pelota pica, casi se resbala, la va a recuperar Tomasetti, la gana Tomasetti, se viene Ferro, la tiene Mosca, la juega filtrada muy bien para Retamar, Retamar no se mete en el área, llega a Retamar, va a tirar el centro atrás, Retamar, la pelotas, la perdió, la perdió Ferro otra vez, no llegaron ni Mosca, ni Levato, ni ninguno de los dos, Ferro llegó bien, tuvo otra chance, se la recupera el Murga Gómez, Ferro está mejor ahora, se levanta el equipo de Córdoba, la tiene Moreira, Moreira la juega para afuera, la juega muy bien para Murillo, Murillo tiene allá, va a venir al centro de Murillo, todo pasado, va a llegar por el fondo Retamar, la toca de primera, nada más, Retamar controlá y tirá, estaba solo, Retamar, se equivocó el 9 de Ferro, la saca la rosa, de punta y para arriba, cada vez sea el hombre de número 9 Ramos, la pelota cae en los pies de Gabriel Díaz, Gabriel Díaz se la da a Saracho, Saracho se la devuelve difícil para Murillo, Murillo la va a sacar por allá, por la banda, la tiró para arriba, porque claro, no podía hacer nada, la perdió Ferro en la salida otra vez, la tiene la Besi, la Besi, a veces hay cosas que no se entienden, de cómo sale Ferro teniendo campo y pelota, pero bueno, la tiene por el lado izquierdo Ortega, Ortega la va a jugar más afuera para el otro, para el 4, el 4 se llama Regule, viene en el centro de Regule, va a saltar Saracho, duda, pero agarra la pelota, arriba de todo, y controla, le va a pegar de punta y para arriba Saracho, a ver, no, espera que salga el equipo, está todo Ferro metido ahí, saca el equipo Saracho, vamos, vamos, largar a Saracho, que pasa el tiempo, van 33, Ferro tiene que ganar, vale Saracho, decidiste, ¿qué vas a hacer? Saca el equipo ahora, se perdió como un minuto en esta duda del arquero de Ferro, porque el equipo no salía, le va a pegar, dice que le tapa la visión del jugador de Tistán, pero saca a Saracho, bien, de punta para arriba, Levatos que va a tratar de ganar, no, ganan los hombres de Tistán, la van a recuperar, la recupera el Murga Gómez, el Murga Gómez que quedó como único 5, la perdía, comete falta, y hay tiro libre en la mitad de la cancha, para Tistán Suárez, 0 a 0, en 34, 34, diga 34, Joaquín, puta, unión también, el sabuto motor, dirigentes que están con la gente, va a sacar del fondo, Tristán, la tiene el número 2, Ibiarte, la juega para su arquero, Mendive, que sacó una pelota casi de reflejo, porque un jugador de su equipo, la había tirado para atrás, pira, y salta a Murillo en lo alto, la recupera a Tomasetti, dale Tomasetti, tenés que aparecer, la tiene el Murga, la juega bajito por Mosca, Mosca trata de pasar, sí, lo logra, tira el pelotazo, pero no picó, allá todo es retamar, así que la pelota cae en las manos de Mendive, pelota va y viene, no tiene dueño, aunque Ferro es un poquito más ahora, Toto. Sí, pero lo que me preocupa, los goles que erró Ferro, viste, no se pueden errar esos goles, pero es muy fácil de convertir, y te dejan, la verdad, a merced del rival, porque un error tuyo, si no aprovechaste el 3 del rival, se juega en contra, así que esperemos, en la próxima, poder marcar. Esperemos que así sea, le cometieron falta a Murillo, allá atrás de todo, allá en el fondo, y va a ser tiro libre, para el equipo de Córdoba, con la camiseta blanca, la misma con la que ganó, último partido, allá, en el último partido de visitante, porque el perro ganó de visitante, todos los partidos que ganó, los dos que ganó, los dos que ganó, los dos que ganó, los que ganó de visitante, la cruzan para el perro Rodríguez, salta, cabecea el perro, la pelota llega al área, Mendive la deja picar, y se va por el fondo, ahí, dátera, ahí, tiro libre para, tiro de esquina, perdón, tiro de, de meta, por Dios, eh, el predator, está confundido, el sol le está pegando mal, va a sacar Mendive desde el fondo, cuando me dice Joaquín, el instrumento del equipamiento médico integral, Nicolás Repeto, 1.656, la camiseta blanca, es con la que ganó Ferro, en Carlos Casares, así, así, así me, me recuerdan, salta rápidamente, eh, Murillo, Murillo de cabeza, la saca para el medio de la cancha, la gana Tomasetti, ahí va a retamar a correr, retamar va a ganar la cuerda, atención que se viene a retamar, va a venir el set, está elevado solo en el área, va a elevado de arriba, cabecea elevado, ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferro! ¡Gritano! ¡Gritano! Cabezazo preciso de Levato, la subida de retamar, una le iba a quedar a Levato, una le iba a quedar a retamar, estaba mejor Ferro, lo habíamos dicho hace dos minutos, y Ferro aprovecha la desorientación del equipo local, y el cabezazo de Levato se cuela, junto al palo izquierdo de Mendive, que nada pudo hacer, gana Ferro, 1 a 0, en 36, Levato de cabeza, Mateo Levato, el goleador, Toto. Y ahí te decía, que me preocupaban los errores, para marcar los goles anteriores, Ferro merecía estar arriba, te dije, ojalá en la próxima, convirtamos, porque si no quedamos a merced del rival, en el primer error nuestro, por ahí te convierten, y nosotros nos quedamos con la gana, de haber visitado un gol, y esta vez Levato, con un cabezazo preciso, se elevó, lo vi perfectamente, de aquí donde estoy ubicado, y la colocó en un ángulo, lejos, de la posibilidad, de que el arquero pudiera alcanzarla, bueno, golazo de Ferro, y merecido triunfo parcial, esta altura del partido. Estaba mejor el equipo de Córdoba, estaba ganando, todas las pelotas divididas, y bueno, llegó Retamar, en una de las tantas corridas, y esta vez la embocó, Levato el goleador, de cabeza, la clavó ahí junto al palo, muy bien, me decís cuánto falta, yo quiero que termine ahora, pero falta mucho todavía, viene el de la rosa, pasa la cuerda, tira el centro de la rosa, trata, salta, más arriba que todo Gabriel Díaz, la va a recuperar allá, viene Tizan Suárez con todo, guarda que Ferro de Contra puede ser letal, viene el centro, la pelota rebota, en Tomasetti la agarra, Saracho queda dentro de la cancha, se queda el arquero con la pelota, y se va a quedar un ratito con la pelota, agarrada el arquero, el flaco de Ferro, va a salir desde el fondo Ferro, que gana 1 a 0, con un gol de Levato, gritalo donde esté, gritalo allá, Patán en Mar Azul, gritalo Capitán Fernando, embarcado o no en Mar del Plata, gritalo en Australia, gritalo en China, gritalo en Canadá, gritan los amigos de Joaquín, la gente me mira y me dice, ¿cuánto falta? Falta, falta, salta Mosca que no puede, la va a recuperar el perrito, viene el perrito por la banda izquierda, ahí está el perrito, bien Mateo Levato, con ese cabezazo preciso, uno que es goleador, la tiene arena, la tira de punta, otra vez para la llegada de Retamar, allá que se quedó en la punta, va a ganar Retamar otra vez la cuerda, otra vez Levato en el área, la van a tocar para Tomasetti, Tomasetti en fila, la va a tocar, la tiene el Cordobé, la tiene Tomasetti, la juega para Murillo, Murillo para Retamar, que le picó antes y la pelota se fue afuera, no se apure Ferro, no se apure que está ganando, la tienen los hombres de Tristana, ahí va a diriarte, la tienen para Ortega, Retamar está haciendo una flecha cuando la pelota le llega, ahí la juegan para afuera, la tiene Regules, Regules es el número 4, va a cruzar la mitad de la cancha el hombre de Tansuárez, avanza, la tiene el número 7, la Bessi, la Bessi la juega para afuera, la tiene la Rosa, la Rosa la juega, le pegan el perrito, corta el perrito, sin falta el perro, la gana, la juega con Moreira, la pierde Moreira, Moreira está cansado, cordón, tiene el número, da Rosa el número 8, guarda que va a tirar el centro, lo toca Mosca, increíblemente, comete una falta innecesaria, lo engancha Mosca, y hay un tiro libre, más que peligroso, para el equipo local, para Tristán Suárez, cuando se juegan, ¿cuántos? Ya te digo, casi 40, y me dice Joaquín Evangelista. De cabecito vengo, y qué flote tengo, transporte a las 24 horas, hincha de Ferro, 10% descuento, llámenla, chonle, teléfono, 11, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 5, 2, y si, por supuesto, lo vieron cansado a Moreira, para mí va a salir, hay un cambio en ferro que se prepara, es el uruguayo, Pérez Sidi, que habitualmente es volante central. Hay cambio en ferro, Beto. Sí, estoy diciendo, Toto, es el uruguayo Pérez Sidi, que seguramente ingresará por Moreira, que me hemos cansado. Va a venir el tiro libre, para Tristán Suárez, le va a pegar el número de 18, uno de los que entró, este se llama Fernández, va a venir el centro guarda, que va a caer en el medio del área de Saracho. Atento la defensa de Ferro, no levanta el brazo, viene el centro, salta Saracho, la pelota salió por el fondo, pero le cometían falta al arquero de Ferro, cuando iba a atraparla, hay dos cambios en ferro, Pérez Sidi y el uruguayo García, Franco García, el 7 va a entrar por el 15, según veo en el cartelito, o el 15 va a entrar, a ver, no, vamos a estar poniendo los números, 7 contra el Sol es difícil, se va a ir, ¿quién se va? ¡Pama! ¿Qué dice este hombre? Se va a ir el 7, sí, se va a ir Moreira, Moreira va a entrar Pérez Sidi, indudablemente, cansado Moreira, lo habíamos marcado hace 3 minutos, otro ladrillo en la pared, pone Jorge Cordon, porque, volante para defender, un poquito más ahí en la mitad de la cancha, y va a entrar Franco García, a ver quién se va, si le dice, Pafundi le dice Moreira, es usted que se tiene que ir, se va Moreira, entra Pérez Sidi, el uruguayo, muy bien, pone el número 15, entra Pérez Sidi, se va Moreira, y con el 18 va a entrar Franco García, y se va a ir Retamar, que se corrió todo, la verdad, un rapidito por otro, elige eso, hacer el amigo Jorge Cordon, y ahí se va García, entra García, se va a Retamar, de buen partido, y también se va Moreira, que tuvo buenas y malas, no fue el Moreira que conocemos, pero bueno, cumplió, ahí en la mitad de la cancha, tocando la pelota, en 41 minutos, gana Ferro 1 a 0, en Ezeiza, Joaquín, Parretería Tienda, Pratsoli, que te da una máquina, todas las máquinas, desde 1905, es uno de los problemas de tu hogar, tu establecimiento y tu cereal, Avenida Gona, 3840, despega Zanacho, la pelota cruza la mitad de la cancha, entró García por Retamar, allá arriba de todo, va Levato, que no puede, saca el 3 Ortega, recupera Murillo, va a pelear la Levato, gana el número 2 arriba, la pelota no baja, parece un famoso Coca-Cola, como decíamos cuando éramos chiquitos, la pelota va de punta para arriba, gana García, la deja picar, no lo deje pensar Gabriel, lo dejo pensar, viene el número 19 Ramos, lo tocan abajo, le cometen falta, no, deja seguir el hombre más fundido, y ahora no, nada, sigue, sigue Ferro, sale Ferro del fondo, ya juega rápido, Mosca para el pelotazo, Levato, 2 contra 2, Levato la frena, vuelve todo Tristán, ya tiene ahora García, García, la pide Mosca al otro lado, ya juega García para Levato, la pelota va a rebotar el hombre de Tristán, y hay tiro de esquina para Ferro, que en la contra, puede lastimar, Joaquín. Alfajones, Alfapampa, de chocolate, un selecho maicén, Alfajones, Alfapampa, es el sabor del Alfajón. Allá va despacito, caminando, número 11 Tomasetti, que también corrió mucho, en este partido, en esta tarde calurosa, acá en distancia de calurosa, de fin de marzo, increíble, me dicen que mañana se viene la lluvia, en la Pascua, el domingo de Pascua, Ferro quiere festejar la Pascua con todo, quiere romper los huevos, Ferro quiere romper los huevos de Pascua, va a venir el centro de Tomasetti, está Gabriel Díaz, está Murillo, está García, están todos en el área, viene el centro de Murillo, cabezazo, la pelota va a entrar, lo agarran en el área, a Levato, no lo dejan atacarse, ahí tiro de esquina de vuelta, así, se equivocaron los hombros del Tristán, no la pudieron sacar, para mí lo agarraban a Gabriel Díaz, no a Levato, lo mira Levato a Pafundi, si no viste que me agarraron, bueno, nada, no cobró nada el árbitro, pero sí, hay tiro de esquina, ahora del otro lado, otra vez va Tomasetti, Ferro trata, trata de cerrar el partido, trata de encontrar el segundo gol, que lo deje tranquilo, cuánto falta, me decí, ahí en caballito, ahí, falta, van 43, no sé cuánto va a dar el señor asistente, va a venir el centro, desde ahora, desde la izquierda, de Tomasetti, Tomasetti tiene el 11, Ferro se quedó, los cuatro defensores abajo, va a venir el centro de Tomasetti, le pega el Camacho a Tomasetti, y lo empujaron, o sea, y va a ganar allá, no, la voy a buscar, ¿a dónde fuiste, Murga, la saca, Murillo, de la arena, otra vez el Murga ganó la pelota, bien, la tiene el Murga, la juega para Franco García, se viene Ferro, están todos en el área, va a encarar Franco García, se frena, otra vez, tiro de esquina para Ferro, que mantiene la pelota allá, en el área, de Tristán, cuando, cuánto, cuánto sumó, cuántos minutos dio, Joaquín, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos más, ¿puede ser? Sí, el cartel es ya cinco, perfecto, entonces se van a jugar cinco, cuando ya se cumplen, 44, iremos a los 48, 49, casi, 44 y medio, otra vez Tomasetti, va a venir con el centro, desde el córner, desde allá, ahora desde la derecha, Ferro mantiene la pelota allá arriba, no lo deja pasar a Tristán, va a venir el centro de Tomasetti, y en el centro, Ferro quiere cerrar el partido, viene pasado, va a salta, el número 18, García, cabecea, la sacan los hombres de Tristán, como pueden, desde el área, trata de sacársela, la gente de Ferro, la recupera Mosca, hay falta, para Tristán allá al fondo, y hay tiro libre desde abajo, para el equipo local, la mejor carnicería, Ademir Rodóes, que era Lisandro de la Torre, la mejor carnicería, es la esquina de la carne, la juega, el amigo, da Rosa, que es el 8, se viene la Rosa, Rosa viene corriendo con todo, lleva la pelota, se queda al fondo, tiene que ganar la cuenta, tira el centro atrás, guarda que la van a agarrar, los hombres de Tristán, lo tocan, penal, penal para Tristán Suárez, cuando se apresaba a patear la Bessy, no me pareció para cobrar penal, de ninguna manera, apenas se apoya, el Murga Gómez, en el 7, de Tristán Suárez, iba al centro atrás, justo cuando habían dado los 5 minutos, desde el cartel, la verdad, le van a pedir explicaciones, al árbitro, pero bueno, historia repetida, penal raro, rugoso, que le cobra la Ferro, Toto. Y la verdad que, fue una jugada rara, porque, incluso hasta apareció en manos del, del jugador de Tristán, cuando cae, yo pensé, que había agrandado la infracción, bueno, pero viste, son jugadas, cuando hay jugadas de este equipo de visitantes, y en el área del local, es difícil, viste, saber qué ver la cámara, a ver qué nos dice, el tema que ahora, tiene la gran oportunidad, Tristán de empatar el partido, y nosotros quedarnos, sin los 3 puntos, que nos venían bárbaros. Bueno, penal, cuando faltan, tiempo cumplido, faltan 5 por jugar, si se van a dar algún minuto más, bueno, una jugada aislada, una trepada de la rosa, el freno, centro atrás, no es penal, por supuesto, queríamos tener la confirmación, porque, sinceramente, la vez y cuando siente, se tira antes el jugador de Suárez, escúchame, 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 cuando se acerca, que se acerca el Murga Gómez, se tira, y entonces, sepa fundida y da el penal, muy raro todo. Bisco Chope, el Biscuita, por tradicional, un clásico argentino. Bueno, ahí escuchamos la, la gente en el viejo buzón, que se queda, ha molestado, ha molestado Gómez. finalmente Ferro tenía el partido, el partido cerrado, y ahora, tiene la chance, Tristán de empatarlo, un partido que Ferro fue claramente superior, después de los, después de los, de la media hora del segundo tiempo, Ferro se lo llevó por delante, y le hizo el gol. todavía tiene la posibilidad de, de que, el arquero se luzca, y se gane a la gente, que mucho no lo quiere. Bueno, ahí lo, le dice, Perrito Rodríguez, le dice, te podés convertir en él, o es Aracho, le dijo, le va a pegar la Bessi, la Bessi que viene siendo goleador del campeonato, por ahí hoy lo, lo salamos, capaz que no da la en boca, capaz que lo tira afuera, capaz que la agarra Aracho, todo puede pasar, todo puede pasar, eh, se comió la amarilla el Murga Gómez, porque fue a reclamar airadamente, que no había hecho penal, tal cual dicen en la televisión, los que lo vieron, no fue penal, pero bueno, Ferro sigue, sigue teniendo estos pasos raros, fue más penal del Crisión Alevato, claro, 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 le va a pegar la Bessi desde los 12 pasos, está Saracho, que abre las manos, se abre todo largo que es, le va a pegar la Bessi, Saracho que espera, da orden del árbitro, le toca a Pafundi, le va a pegar la Bessi, toma a carrera la Bessi, le pegó la Bessi, y gol, gol, gol de Tristán Suárez, le cambió la punta, y la Bessi la puso despacito, a un costado, se sigue quejando el Murga Gómez, y lo van a echar, si sigue quejando lo van a echar, pero increíble, abre el día que lo calma, la cosa es que, empata Tristán Suárez, un partido que era absolutamente favorable a Ferro, Ferro lo tenía terminado, en fin, va a sacarle vato, esto va a durar un poquito más de dos minutos, seguramente, la tiene el evato, la toca para el pelotazo de Pérez Sili, que no se va a perder allá en el fondo, va a haber lateral para Tristán Suárez allá en el fondo, saca el número 14, lo hizo mal, lo hizo mal el lateral, pero nada dicen, por donde se queja, salta, salta Arena, Arena lo agarran de la camiseta, la falta, Pafundi, la van a empujar a Tomasetti, y no, va a saltar, la pelota sigue arriba, ahora recupera Tristán Suárez, entonado por el gol del penal que no fue, la tiene Ortega, la tiene para el 18, Fernández, Fernández la juega para más afuera, gana, en el bajo de todo, Gabriel Díaz que se queja, dice que le pegó a él, adora Ferro, están muy nerviosos, así no sirve, la tiene la Bessi, la Bessi, autor del gol de penal, la tiene el 17, la recupera a Ferro, lo empujan a Arena, y claro, ahí te cobra, te cobra la falta ahí, claro, dejo de todo. Bueno, va a salir Ferro al fondo, entonces va a terminar, lamentable, triste, porque Ferro tenía, en los tres puntos se lo llevaba para Caballito, y con un fallo, la verdad, dudosísimo, el señor Pafundi, le permitió empatar de penal a Tristán Suárez, le van 49, mira el reloj Pafundi, lo va a terminar, lo terminó Pafundi, y se terminó, uno a uno, Pafundi lo quería Quilombo, uno a uno terminó, del árbitro Pafundi, otra vez la mano en el bolsillo, a ver si lo puedo agarrar a Cordo, pero no, está yendo por afuera, por lo menos, lo que vimos de acá, no fue penal, no fue penal, no apareció, nos dicen también desde la televisión, que no fue, otra vez la mano en el bolsillo, vuelve a suceder, vuelve a ocurrir, Mosca que está como loco, lo va a buscar al árbitro, en fin, increíble, se va Lucho Bal, moviendo la cabeza, se va el Murga Gómez, también diciendo lo mismo, lo mismo que pasó en otras canciones, donde se va el Murga Gómez, se vaelima esa manera, se va mientras se va a hacer friends, se va a llev ici, los demás cientos, se va hacer ese riesgo, lo cual es la traditionally hay, calmienta nadida, además no va, si va haber alcanzado lugar, os va a llevar Een by Karte, pueda hacer eseункggakitaire, como él, Están ahí y se van retirando Mauro los está sacando Ganar un partido que hubiera sido muy importante Por lo que hizo el equipo De todas maneras en el vaso medio lleno Ferro mostró otra cara Ferro mostró que tiene herramientas Para salir adelante Y que bueno Va a continuar este camino Se vendrá patronato el próximo sábado como local Para poder ganar de local Ferro tiene que repetir los momentos que tuvo en este partido Momentos que tuvo en la primera parte Y que tuvo en los últimos 30 Del segundo tiempo cuando comenzó a ganar el partido En forma absolutamente lógica Y absolutamente justa Bueno, Toto, por mi lado Nada, despedirme Y nos estamos viendo por supuesto Mañana lunes, perdón Con la asamblea radial de Rolaga Para hablar de lo que quedó acá Seguramente con algún protagonista Un poco más calmado todos Pero bueno Marcar que Ferro mostró una recuperación Bueno, le mando un abrazo a todos El recuerdo para Pipín Hubiéramos querido destacarle Y dedicarle el triunfo Pero bueno Buen empate Hay calentura Hay bronca Los jugadores no pueden creerlo Pero bueno Ya el partido terminó El resultado está decretado Hay que volver a retomar el ritmo Y jugar como se jugó En gran parte del primer tiempo Y el último pedazo del segundo Chau, Beto Nos vamos para Caballito Dale Nos vemos Chau, chau Chau Joaquín Auspiciaron esta transmisión Con el equipo de Radio Conectividad Tecneco Filter International Estigas Sindicato Los trabajadores De la industria del gas Un taunio Entre aviones Automotor Tienda La casa de las aceitunas El viejo buzón Radio Restobar Laboratorio óptico La mejor carnicería Casa Grifa Clínica de Artales Los doctores Nastri Herrería Román Pagano Revista Gente de Ferro Maxi Que oscúl Perioeste Alfa Alfa Pampa Café Libramento Biscocho Pepiscuit Y Fletes Chole Gracias por escucharnos Chau Nos vemos el próximo sábado En Caballito Frente al Patronato Chau chau Que es gloria De esta gran institución Arriba siempre Arriba Pertolaga Con oeste Que está en el corazón